En shock te vas a quedar cuando escuchen lo que Gigi te va a contar Un fea de modos él te mandará si no llegas punto a la chismear Hermana, hermana, ya llegó la hora que más nos encanta Contanza, contanza, viene pa' darle sabor a tu vida Ricardo, Ricardo, échame una blagando de madre ardiendo te vas a quedar en shock Hola, ¿qué tal amigos en shock? Mi nombre es Jorge Carvajal Bienvenidos sean el día de hoy, tenemos muchísimo que platicar Va a estar muy muy bueno el programa y además vamos a sacar unos secretos hermanitas De esos años ochentas, noventas, que miren han estado calladitos, calladitos Pero aquí los vamos a contar porque ya estuvo bien que nos quedemos callados Que todo quede como rumor y después de años nos venimos a enterar que todo era verdad Vamos a hablar obviamente del caso de Sasha Sokol Que anoche, bueno, nos dejó en shock a todos, a todos, absolutamente a todos Y eso que ya estábamos prevenidos Pero bueno, vamos a empezar obviamente aquí en YouTube En Productora 69, Jorjito Carvajal, Papé Rayo, Los Frijoles de Gigi Y con Salsa, hermanas Y bueno, pues que empiecen las habladas con Felipe Cruz, el Fili Fili, ¿cómo estás? ¡Hola, millón! ¡Ah! ¡Marísima, Fili! Mira nomás Me disgusto verte Como ya estoy en la tanda Yo feliz de ver al Fili con ese peinadito tan cookies Yo lo sé, yo lo sé Oye, productora, pero aparte lo que dije ayer de tus boxers que usas Y tu camisa de leñador y todo, no es cierto Es puro cotorreo, mi Rose ¿Cómo pasas a creer? ¿Cómo pasas a creer? Ya llegó Lola, Lola la trailera No, les digo que cada vez me dejan, pero peor Ya soy niño en lugar de niña Lo único que me gusta Lo único que me gusta son tus esas botas de minero que usas Que son muy sexys y se te ven muy bien, mi Rose Eso que ni qué Y te ayudan mucho con ese look que además de todo te traes todos los días Te ves hermosa, mi Rose Ay, gracias, gracias Yo siempre ando a la moda Échate un cerveza refrescos, productora, para arrancar el día como Dios manda ¿Cerviza refrescos? Se te quiere, productora, besos Besitos, bye Besos, besos Gracias, Jorjito Carvajal Aquí estamos arrancando ya nuestro programazo que se llama En Shok Oigan, recuérdenlo, ya bien lo dijo Gigi Estamos a través de cinco canales Tanto productora 69 Con salsa, los frijoles de Gigi, pa perra yo Y Jorjito Carvajal Oigan, estos cinco canales que por cierto Jorjito, a mí ya se me hacía Que te seguías con el en vivo de la Palacios Hasta el En Shok Yo dije, no, nunca Nunca lo van a terminar y seguramente de ahí se van las armas No me quería despedir Dije yo, pues, ¿qué será? ¿Será el teletón? ¿El teletón? No, en serio ¿Siendo cuánto juntamos o qué con la Palacios? No la friegues, Palacios Déjame vivir Lo que sea de cada quien Lo que sea de cada quien Qué buen chisme, mi Jorj A mí, a mí Ah, estuvo buenísimo, buenísimo Pero, pero fíjate De repente como que me dio Me ponía a hacer una cosa Yo dije, ahorita regreso y veo la repetición ¿Cuál repetición? Si todavía seguían en vivo Luego me aventaba así Haciendo cosas otra hora Y dije, ahorita veo la repetición Voy a ver y seguían en vivo Bueno, arranqué mi en vivo Y seguían en vivo Yo dije, no, ya de aquí Nos seguimos para el En Shok Seguíamos en vivo Todavía no, 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 no Pero se puso Se puso muy, muy, muy bueno Y por si no lo han visto Pues ahí están los canales de Angélica Palacios Por supuesto, este en vivo Que hicieron Jorjito Carvajal Y ella Y la verdad es que estuvo bastante, bastante interesante Pero en este momento Jorjito ya estamos arrancando Nuestro programa En Shok Que de verdad, híjole Tan solo lo de ayer Ha sido la punta del iceberg Porque viene cantidad y cantidad de cosas Con esta situación tan desafortunada Que bien lo dices Estábamos avisados Pero aún así Nos agarró de verdad Bastante, bastante fuerte La noticia Y hoy vamos a comentar absolutamente todo Por eso los invitamos Que si no están suscritos a este canal Háganlo Suscríbanse Activen sus notificaciones Para que YouTube les avise En qué momento vamos a arrancar Y también recuerden Dejarnos un comentario Dejarnos un like Y por supuesto Compartir nuestros contenidos Jorjito Aquí estamos arrancando Bienvenidos Bonita tarde para todos Y pónganse cómodos Que aquí estamos iniciando Así es hermanita Si vamos a empezar saludando Nada más ni nada menos Que a Tita Dior Que siempre anda aquí Como de madre ardiendo Tita, hola Dice Hola bellezas acinturadas Mándenme un huevo Esculera Porque hoy amanecí Con flojera y enojada Ay no la fregues Tita Dior ¿Qué son esas fregaderas de amanecer? Están de malas No, no, no Pues huevos culera Pero no andes haciendo eso hermanito Contrólate Vuelve a tus carnes Todo es felicidad en el mundo No seas así hermanita Te mando besitos Besos, besos Tita Lucy Martínez Dice Hermanas un saludo y felicitación En española Para mi gordito Víctor Dávalos Es su cumple Y lo amo mucho Gracias Ya ven como los gorditos También tenemos nuestro peguero Gordito panzón Víctor Dávalos Si te quiere tu mujer Para que veas hermana Con salsa Feliz cumpleaños Pásatela bonito Víctor Caramelo Gracias También nos mandó Un super sticker Y también le quiero mandar Saluditos A Lía Aitana Que tiene COVID Pero fíjate Tiene COVID Ella Tiene COVID La mamá Tiene COVID El tío Tiene COVID Todo el mundo Allá en Londres Fíjate No puede ser No Acaban de llegar De México Allá de visita a Londres Pues llegaron Y que se contagiaron Bueno ya llegaron Yo creo contagiados La única que no llegó Contagiada Por suerte Y ojalá que siga así Es la abuelita De todos Ella es la que ahora Les está preparando La comida y todo Y los está atendiendo Es la única Cuídense mucho Cuídense Según se la llevaron De vacaciones Y a descansar Mi George Y ahora resulta Que la que está Chambiando No puede ser Lavando Planchando Haciendo comida Recogiendo Lavando el patio Todo anda haciendo La abuelita Pero Este Lía Aitana Te mando besitos Hermanita Échale ganas Cuídense Cuídense mucho Unos días Aguanta unos días Pasa rápido Eso sí Es muy incómodo Pero pasa muy rápido Ale Hernández Dice Hermanas Manten un saludito A mi hija Dana Que no se apura A hacer la tarea Ay escuincles De veras ¿Qué hacemos George? Pues sí Dice Diana Aquí va a haber Un homenaje En Los Ángeles De Juan Gabriel Checa tu chat Te mandé fotos Soy Didi Monjo En Facebook Ay al ratito Te busco Didi Monjo Gracias Ahora ya todo mundo Le quiere hacer homenajes A todos Les van a cancelar Yo sé lo que les digo Mejor ni anden De madre ardiendo Hilda Podaca Dice Sasha Socol Te apoyamos Claro que sí hermanita Yo también apoyo A Sasha Socol Iraíz Castañeda Gracias por tu super sticker Ya Filipe Perdón No, no, no Al contrario Dice Dianita Guzmán Avonse Dice Omar Guapo Ay, híjole Lo que es querer Que pongan su saludo Omar Guapo Pon mi mensaje Gigi Emperatriz Porfa Mándale un bonitilla A mi hermana Rocío Que ayer fue su cumple Hermana Te queremos Ájale Gracias hermanita Besitos a tu hermana Con salsa Hermana Eva Ugalde Ruiz También anda por aquí Dice Hermanas Cotorras Mándale un fea de modos A mi hija Fátima Lucía Que se fue al cine Por segunda vez Con las amigas Ah, no Ella va y viene Como si no pasara nada Viene a gusto La Fátima Lucía Sigue Sigue haciendo De las tuyas Tráeme Tráeme el virus Ese a la casa Vas a ver Cómo nos Eva Ugalde Ruiz Dice Hermanas Cotorras Mándale un fea de modos A mi hija Fátima Lucía Es el mismo Y el otro Y el otro No puede cambiarlo Ya se durmió Ya sabes Ay Rosalía Alita de Pollo Gracias Rosalía Díaz Productora 69 Alita de Pollo Dice Un fea de modos Para la Gigi El viernes Fue mi cumpleaños Y he pedido Me cante las mañanitas No festejo No festejo Sola como perra Dice Aquí acompañada De mi perrito El Chalino Ay mira Alita de Pollo Ya no hubo de cumpleaños Alita pues Le hubieras dicho Al Chalino Que te Que te Como se llama Ladrara Feliz cumpleaños Hermana No estés de sentida Pues no me di cuenta Que cumplías años Pero mira Feliz cumpleaños Que te la hayas pasado bonito Cristina Gómez Dice Gigi Mándame un vuelve a tus carnes Amanecí muy fregada Saludos a todos Desde Indianápolis Fregada De qué hermanita De salud O de huevona Dímelo por favor Y vuelve a tus carnes Hermana ya Actívate Pues sí 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 Dice Josep Pérez Hermanas Por favor Mánden un saludito A mi mamá Guadalupe Santiago Que está trapeando Y acaloradamente Ay ya Cómprale el aire acondicionado No la friega Esta vez Que la pone a trapear La otra pobre Que no sabe si trapear O echarse el aire Con las manos Cómprale el aire acondicionado Ana Toscano Ana Toscano Dice Que feas de modos En mi cumple Que es el 6 de febrero No me felicitaron Ay hermanita Ya está Pasó un mes Ya olvídalo Ya fue 6 de febrero Ya vas para el otro Estamos a 9 de marzo Una y 20 ya Ana Toscano Hermanita Feliz cumpleaños Hermanita La pasada Ya del que viene a mi George Ya le festejamos de una vez Ya está más cerca del otro Que del anterior Anel Andrade Aguilar Gracias también Por tu super speaker hermanita Aprendamos con la maestra Mari Dice Aquí estoy Y salúdenme No sean fiados de modos No sean como la diva aquella ¿Cuál diva tú? Saluditos maestra Mari Cuídese mucho José Gutiérrez Pier Guillermo Dime precioso Dice Un saludo hasta el cielo Por mi mamá Susy Pier Su cumpleaños fue el 17 de febrero Cumplió 69 años Y falleció el 18 Siguiente por COVID Ay no me digas Qué cosa más fea Fue su super fan Por ella vimos los canales Ay hermanita Le mandamos a Susy Pier Que descanse en paz Que se la pase increíble En el cielo Que esté disfrutando Que esté descansando Que esté feliz de la vida Y ustedes supérenla Traten de vivir con el dolor Y agradezcanle pues Que estuvo con ustedes hermanita Te mando besitos Gracias Saluditos Gary Morazol 7 Dice Gigi Cuando un maratón de transmisión El sábado Todos Abrazos desde Jalapa Veracruz Ricarda Hola Ricarda Es buena idea Un día hacemos un este Un en vivo Unido Tipo el de la Palacios De más de 5 horas Más de 5 horas Hasta que dejen de escribir Yo dejo de cantar Le voy a decir El umbral del miedo oficial Dice Gigi Feliz miércoles Y lista para el chisme Ayer me la pasé genial Gigi contigo Y Angélica Palacios Que bueno hermanita Este que anduviste por ahí Si estuvo bueno La trancha pina Mira que anda de madre ardiendo Ya tenía rato Ya tenía rato Que no escribía Saluditos hermanas Dice Guatemala Está de luto Por una nueva ley Contra la mujer Y contra la comunidad LGBT Ay cuéntanos De que se trata hermana Ay no les digo Que hacen cada cosa Ay no que horror Ah mira Aquí está Shendel Treviño Que creo que ella fue Una de las que ganó El 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 iPhone Por su nombre Yo digo Y dice Gigi aquí en Chihuahua Hay pronóstico de Nevada Hace un frío de la fregada Los amo Ay hermanita Pues está Pati Duerme Qué rico Qué rico Qué rico Preferible Sí Pero horrible Friesito Que calorón A ver Andrade Aguilar Dice Chicas Ayer fue mi cumpleaños Y no me felicitaron Por más que les escribí Mira Anel todavía fue de ayer Todavía no ha pasado un mes Así es que Anelita Feliz cumpleaños Y pásatela Increíble Increíble N Gracias Mi chulo Gigi y Filip La Palacios Dice La Palacios Yo quería cortar la transmisión Porque ya sabe Como que Como que se te suelta la boca Gigi Dijo Me vayan a cerrar el canal Besitos a la bella Vamos Ella que siempre está con que me tienen vigilada Y yo hablando Pregadera inmediato Fili También tú Me hubieras escrito Ya vete Ya esté la perdida No pues si te digo que ya el último Dije ya me voy a salir Porque ya voy a empezar con el mío Y ustedes seguían Pero mira Plática y plática y plática Y yo dije No pues a ver Hasta qué hora terminan Ya ni me di cuenta Ya no me volví a conectar PR PRRL Dice A mí no me gustan los canales de Angélica Solo lo vi por ti ayer Gigi Ay gracias hermanita Pues hay gustos para todos ¿No? No pasa nada También hay gente que no les gusta vernos a nosotros Sí Es muy válido Este Carluchón Dice Gigi ¿Cuánto pagas por un servicio? Ando corto en mis finanzas Depende Depende Primero tengo que ver la mercancía Manda el pack Y ya te diré Ofrezco tanto Y ahí empieza la subasta A la una Por cincuenta varitos tienes Tampoco creas que se cotiza tanto Ay que tal que me sale con una miseria Puro pelo Lo regreso Que cincuenta Ni que cincuenta No Filipe No vámonos a volar No si ya me dan miedo Me dan terror los hombres Tere Rojas Dice Filipe Regálame unos ojitos pispiretos Con esos bellos ojos Ya ves Ya ves Hay quien si sabe apreciarlo Bueno mi yo Ay si bien bellos Entonces eso Estamberita quitarse los lentes Mira Órale Lee lo que dice A ver Lee lo que dice No No ni yo No Dice A ver Dice A ver Os 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 regio Espérate Os regio Dice Gil Gil Por Por Ay Dios mío No Ay no Filipe No mejor ponte No me pasas A ver Vergüenza Tú Miren cómo está No la frieguen Hermanitas Ay mi dice Es 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 Re ¿Qué? No le atinaste A ninguna letra A ninguna Y sabes que lo peor del caso Lo peor del caso es que cuando voy a consulta con el Turati Siéntate Y empieza a poner su pantalla porque él es muy moderno Ya no usa los cartelones esos Él pone una pantalla ¿No? Y ahí va diciendo Veme diciendo las letras Y yo Fíjate Sale Sale una P Y yo le digo De esa Y así voy ¿No? Todo Perfecto Felicidades mi Filip Vas muy bien Veinte veinte Así siempre me dice Siempre Siempre Fíjate Ah pues papá No provocarte depresión Te dice menos tres y menos cuatro Pa que quieres No está bien que te diga veinte veinte Fili Pa que te Yo creo Bueno Dice Fíjate y dice No decía Gil Dice Gigi Por si Haz un show Con tus éxitos bailando Dice el Guacahuaca Saluditos desde Seattle Washington Saluditos Gracias hermanita Besitos Oigan bueno pues vamos a empezar Y resulta hermanitas Bueno con que Te acuerdas Fili De aquel De aquel video Que hizo la hija de Adal Ramones Paola Ay que sé Donde Donde salía con los amigos Bobos Que yo no sabía que uno de ellos Es el novio ¿No? Y entonces que se Que se daban trancasos en la cabeza Con una madera Y luego pusieron a la muchacha La que estaba cocinando También a darse trancasos O sea y estaban de lo más divertidos ¿No? Todos veinteañeros Y de bobotes ¿No? Después de eso Recordarás que encontraron A Adal Ramones En una alfombra roja Y él dijo Ay pues están chiquitos Es que mi hija Pues está chiquita ¿Qué tiene? No exageren Ya sabes ¿No? Mira que divertida ¿No? Y el otro hasta cerraba sus ojitos Se hubiera ido a peinar Esos pelos que traes En lugar de estar de bobo Estaba haciendo ojitos Mi Jorda Déjalo Pues él es sexy Pues que le hacemos Ah si se ve Bueno De Adal dijo Que pues no pasaba nada Y que entendieran Que su hijita Estaba chiquita Y así ¿No? Por no decir boba Pero bueno El caso es de que Ya eso ¿Cuánto tiempo tiene Filip? Ah no Ya Por lo menos ¿Qué? ¿Con los tres meses? Pues no sé Si uno Dos o tres meses Los que sean Pero ya tiene bastantito Ah pues hasta ahora Ya salieron a pedir disculpas Ay no ¿Y ahorita por aquí? Porque resulta Que ya hasta la muchacha Se les fue de la casa Porque empezó a recibir Muchas burlas Muchos ataques Muchos comentarios Y así cosas Y ya no estaba Y también no veo De personas Que son De vecinos O amigos de ella Que trabajan En las otras casas Y también Les hacen comentarios Y cosas Entonces no sé Que ella gustó Terminó yéndose La pobre mujer Que llama Rosa Pues también con tremendo Chichón que salió La señora ¿Tú crees que no le iban a andar Haciendo burla en la calle? Se pasan también De lanza a los chamacos De bobo No Pero lo que me gustó más Fueron sus disculpas Ahí están los dos Lamentada Paola Y el novio ¿No? Véalos Así El par Queremos pedir una disculpa Si alguien se sintió ofendido Por lo que hicimos El video de la tabla Y todo Pero queremos decirles Es que todos usamos La misma tabla No crean que uno será Más delgada O otros más gruesa O sea no ¿Cómo va a decir eso? Eso dijeron Los boboes Estos Mira los mandan a estudiar Al extranjero ¿Para qué los mandan Tan lejos Y regresan igual de bobos? Bueno Ahora usamos Ahí no para la cosa Entonces queremos Pedirle disculpas También a Rosita Porque si Rosita Se sintió ofendida Pues mil disculpas Pero queremos decirle Que todo fue cosa De los medios Porque ellos editaron El video como quisieron Y así lo subieron Un video que ellos hicieron Y ellos lo subieron Ahora resulta Que uno lo editó Para pasarlos a fregar Dime tú Los pocos huevos De este par Si vas a pedir disculpas Pídelas como son Y di Lo siento mucho Fue una tontería Una traugada Que se nos ocurrió Y pues estuvo mal ¿No? Bueno De entrada Jorgito De entrada Yo creo Como tú bien lo dijiste Si se van al extranjero A estudiar Regresas con un lenguaje amplio Que nos dejen el lenguaje Recortado Para quienes Pues mira Ahí estudiamos con duras penas La primaria Y medio nos enseñaron a hablar Y dices pues están limitados En el lenguaje Pero las disculpas No se piden Las disculpas Se ofrecen Chamaca De entrada De entrada Se ofrecen disculpas Y segundo Cuando vas a ofrecer disculpas No le echas la culpa a otro Porque por eso te estás disculpando Y decir que los medios Editaron tu video Y lo subieron a tus redes Pues como que ya nos falla Un poquito ahí la cabeza Dicen que tú y yo Estamos locos Lucas No ya dedíquense a otra cosa Dedíquense a otra cosa Y sépalo Su video Bobote No No estuvo chistoso Perdón A lo mejor Al papá De Paola A Adal Le pareció chistoso Que la que la justificó Yo no sé Ah pues ya le hubiera pegado En la cabeza Lo hubiera Claro Le hubiera dado Al papá Sirve que le sacas Los hilos rusos Pero que fregaderas Son escuros Bobote Ya tan grandotes Y tal lelos No Dios mío Pues mira Tus disculpas Pues gracias Pero no nos interesa Bye Bueno Pues continuando Con el tema hermanita Resulta que ayer Pues fuimos a comer El 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 Philip El don Alejandro El Fernan Y yo No fue la productora Porque ella pues estaba en otro Ya ves que es bien trabajadora Va al día A la saga Andaba en la marcha A la saga de la Información Es como Que va a ir No fue la marcha Con trabajo Se alcanza a llegar al mercado Y regresa Bueno Yo pensé que iba a ir a la marcha A ligar Yo dije pues a lo mejor la productora va a decir De aquí soy Y Entonces fuimos a comer los cuatro Y entonces andábamos bien a gusto Y todo Comimos muy rico Y todo Ay hermanitas Cuando salimos de ahí Pues resulta que ya Este Pues había mucha gente Que porque la gente Justo que iba para la marcha O que venía de la marcha O que no sé qué Pues no nos han puesto Una tremenda corretiza Los cuatro Los cuatro Corre y corre Por la ciudad de México Una cosa espantosa Una cosa horrible Corre y corre ¿No? Pero mira Lo que sea de cada quien Yo tendré los cuatro talones Lo que tú quieras Pero yo corrí bien Pero el don Alejandro Que fue el último Vean al don Alejandro Cómo se quedó hasta atrás Miren Pónganmelo A ver ¿Hubo video? ¡Ay! 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 ¡Hermana! El don Alejandro Está atrás Y todavía grita ¡Trasvestis! ¡Espérenme! ¡Ay! ¡No, no, no, no! Esos papas Y luego se quejan Porque le rompen Las cámaras A los paparazzis Oye, Jorgito ¿Cómo se atrevieron A tomarnos así? También Que no inventen Pero viste el don Alejandro Las pompototas Así bien Sí, 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 sí Mira, vuelve de la poner Omar Que quiero ver A ver yo cómo corrí Femenina o media Ya me salió Yo me salió Yo me salió Ay, voy Hasta adelante Ay, no Voy, voy A chau Y a la El don Alejandro ¡Trasvestis! ¡Oy, trasvestis! ¡Qué, qué, un popón! Ay, el don Alejandro En qué momento graban Estas cosas No la frieguen Qué chistoso Bueno, déjame Déjame te digo Que el don Alejandro Aún con pantalones De hombre Se ve pompón, ¿eh? Sí, sí se ve Muy bien despachado El don Alejandro No, pero en falda Se ve mejor Y más porque traía La abertura Hasta donde empieza La raya ¡Ay, qué fea! Ay, don Alejandro Decí que es otra cosa Bueno, cambiando De tema, hermanitas Resulta Que fíjense Nada más Anoche hubo un evento Justamente Este Con este tema De 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 Aprovecharon El tema de las mujeres Van a lanzar Una revista Como de sociales Como muy femeninas Como ya sabes Creo que No sé si es venezol O sea, de Los dueños son venezolanos O colombianos Una cosa así Y hubo varios famosos ahí Pero entre ellos Que por cierto ¿Sabes quién llegó? Filip Que le dieron un reconocimiento Le dieron un reconocimiento A la hija De Edith González Ah, ya está Constancita Constanza Le dieron Pero Pero ella llegó Se metió rapidísimo No quiso hablar Con la prensa Le dieron el reconocimiento Y pasa que se sale Por otro lado Y le valió gorro Ni nos peló a nadie A nadie Pero reconocimiento ¿Por qué, George? Pues no más Ya sabes que inventan Cualquier cosa Tú se inventaron Los honoris causa Que no inventen Un reconocimiento Por lo que sea No, o sea, digo Era algo Era algo para Constanza Bueno, en fin Pues ya se lo dieron También a doña A la mamá de Geraldina Doña ¿Cómo se llama? Ah, sí Pero ella Ella tiene honoris causa Entonces ¿Cómo se llama tú La mamá de Geraldina? Doña Rosalba Doña Rosalba Doña Rosalba Ella es honoris causa Mi llor Ahorita que lo dices No, la doña Rosalba Ya tiene más reconocimiento Tú Que el rector De la UNAM Salió bien Fregona Tú Ay, no Doña Rosalba No, ya Siéntese señora Eso no es real No, no No se haga la que es doctora Ni que es Nada No Esos nomás son puro chanchullo Bueno Y entonces también llegó Eleazar Gómez Que yo no sé si viste Fíjate Hay que poner en contexto A quien no sepa Resulta con que recordarás Eleazar Gómez Fue novio de Dana Paula Que por cierto A Dana Paula Le mandamos besos y abrazos Porque te acuerdas Que dijimos Que estaba pidiendo oración Por su abuelita Pues ya murió la señora Ayer, Phil ¿Tú crees? Vas a creer Murió la señora de COVID Este Y pues obviamente Dana Paula Está muy muy sentida Mira, puso un mensaje Ahí en las redes Para que Que veas Dice Dana Paula Una gran mujer Se despide de este mundo Un 8 de marzo Mi abuelita Chelo Una mujer que luchó Por su familia Por el amor Por su libertad Y sus derechos Te despido con el corazón Hecho pedazos Pero con mucho orgullo De ser tu nieta Ay, Dana Paula Te amo para siempre Dice Mira que bonita Era la abuela Mira Mira, que guapa Estaba bien guapa Esas fotos de antes Tú que hacían Como que Que les ponían el color Creo con Como con pinceles No sé con qué Les ponían el color ¿Quién sabe? Como plastificaron Pero te daban bien padres Por eso se ven como pinturas Pero eran fotografías También padres Mira que bonito Mira y se ve Y se veía todavía joven La señora Bueno, descansa en paz Este Doña Chelo Este Y pronta resignación A Dana Paula Y a toda su familia ¿No? Que terrible Pero bueno Fue Eleazar Gómez Fue pareja de Dana Paula Y entonces Acuérdate que fueron Muchos años Y que además Ya después Se supo Incluso hubo videos Donde él está gritoneando Y la está tratando Como si le echó la gana Al tipo ¿No? Bueno En el cine Después lo de Tefi Valenzuela ¿No? Que también vivían juntos Toda la cosa Y te acuerdas De la desgreñada Que le dio a la pobre Y los trancazos Y todo como salió Casi encuerada Cuando grabó el video Y se hizo el tremendo escándalo Por el que fue a dar a la cárcel ¿No? Después ya sale de la cárcel Según esto Pues ya ¿Te acuerdas que salió así Como niño bueno Ya entendí la situación Y voy a acudir Al psicólogo Y voy a tomar mis terapias ¿Te acuerdas? Que por cierto Pues ahora Perdón Cuando Cuando Lo metieron Cuando lo encerraron Este señor Carlos Jiménez ¿Te acuerdas que le tomó fotos Ahí en el Ministerio Público? Oye Tenía una cara de furia Una cara así de Bueno Era total De malo De malo Que mira Mira Ve nomás O sea Normalmente Uno Estaba acostumbrado a verlo Engalanzó ¿No? O sea Muy 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 galán Y de repente Verlo ahí Uno decía ¿Qué le pasó? Porque siempre Pulocía muy bien Bastante Y cuando sale Ya la parte contraria Porque entonces Si como tú dices Ya sale de niño bueno No me voy a portar bien Agachadito Pues ahora sí que como decimos En México Con la cola entre las patas ¿No? La regué Pues ya me quedé ahí guardado Un rato Pues ya voy a cambiar Según fue lo que dijo Y que uno quiere pensar Filipe Uno quiere pensar Que efectivamente O sea Finalmente estar en Uno, dos, diez O tres meses Los que sean en la cárcel No han de ser enchiladas O sea Y pues te debe de servir De algo A otros Los empeora Eso también es una realidad Pero dices Pues lo está diciendo Pues yo creo que le cayeron Veinte Yo creo que Que ya tuvo tiempo De pensar de anacharito Pues yo creo que no Vea cuánto tiempo Tiene que salió Y ahora resulta Que ayer Ocho de marzo Que todos estábamos subiendo Día Internacional de la Mujer O un mensaje bonito O apoyo O la mano está cerrada Y todo eso Ay Mira lo que subió El infeliz este Que subió tú O sea Eso Nomás un cuadro morado Así como burlándose Como sin decir nada Como que las mujeres Le vienen valiendo gorro O ve tú a saber Que nos explique Qué quiso decir Con ese mensaje Bobo No Más bien lo que Lo que nos quiso decir Es lo que tiene en la cabeza Nada Vacío Pues sí Pues justo de eso Le preguntaron ahí En el evento A ver Por qué había subido eso Vean lo que dice No No me ayudes Compadre Ya sabes Tarolas Y tan bueno que está Que es lo peor Oye Sin duda Pues obviamente Era un momento especial Para todas las mujeres De pronto Empezaron a crecer Digo ¿Qué sucedió? No vi nada La verdad No me dieron tiempo De ver nada Porque sí subí Y obviamente Claro que lo subí Con mucho orgullo Porque por supuesto Que apoyo la causa Y lo demás Ya no sé Ahora sí Me encantaría La verdad Comentarte Porque sí escuché algo La verdad Pero Lo evitaste Las redes sociales Lo evitaste El post ¿Mandé? No No me lo evite Es que tienes Que te maneja Las redes sociales Elías Porque mucha La gente se empezó A que cariño Están borrando Los comentarios Negativos Hacia la fotografía No tengo Y luego Pero no sé Nada de eso La verdad Si no tuviste Oportunidad De ver los comentarios Tienes oportunidad De tomar una captura Algunos de los comentarios Que te Oye Pero los comentarios Ya existieron Aquí tenemos la prueba ¿Qué dices de eso? La nice Te pleitera Como siempre Pegando de gritos Aquí tengo Los comentarios Dijo rápido Ella Oigan Pero Él jura Y perjura Que nada más O sea Que no hizo nada Que no pasó nada Y que además Nadie Nadie le echó Pleito Nadie le echó Habladas Oye Cuando efectivamente Si le echaron Le echaron Habladas La gente No le gustó Ese mensaje Mira A lo mejor Poner Por ejemplo Un moñito Morado O el color Morado Si lo hubiera puesto Cualquier otra persona Lo hubieran entendido Y lo hubieran aplaudido El problema El problema El problema Es que lo puso Un tipo Violento Un tipo Que ha violentado A mujeres Y pues Puede tener El mismo mensaje De apoyo Que puede ser Contrario Y si Ni siquiera Él lo sabe Explicar Pues ¿Quién nos lo va A explicar? ¿O qué hacemos? Mira parte De los mensajes Que le estuvieron Poniendo A ver Dice Melody Melón Melón Me dice La audacia Miguel Ángel Personal Dice ¿Es neta? Dice ¿No tienes memoria? Sí Pues sí Ay Jorgito Mira Gustavo Bravo Dice ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo están las cosas? Lo mejor es que no hubieras puesto Esa imagen Creo que lo mejor Es que no te expongas Ni llames la atención En estos temas Al menos Por un buen tiempo Pues claro Claro Es lo mejor Es lo mejor Dice Martín Ávila Dice Creo que has inventado El mejor chiste del mundo Ya que tú has golpeado A varias chicas Te debería de dar pena Publicar esta imagen Recuerden que los mexicanos Tenemos poca memoria Ese es el problema Filipe Rápido Se nos olvida todo Y les aplaudimos Babosadas Dice Mahoy Dice La hipocresía En toda su máxima expresión Qué perro No Bueno De perro Oso Qué perroso Dice Fanny Romeo Dice Ja ja Feliz día de los inocentes Ja caray Ese ya pasó Híjole Dice Tienes derecho de cambiar De recapacitar Pero poner el color morado Como símbolo Del día de la mujer Es como una burla Después de lo que le hiciste A una mujer Eh Ner Nerver Díaz Narver Díaz Exacto Y a fin de cuentas Todavía fue al evento Que era Obviamente Como lo dije En un día especial Para las mujeres Para la lucha De las mujeres Y en el que había Que ir justamente Demorado ¿No? Entonces Y vuelvo a lo mismo Ni siquiera Él sabe explicar Ni siquiera Él sabe decir Nada O sea Ahora fíjate No sé si está ahí O no sé Qué le pasa Esta situación Que pasó Con Stephanie Valenzuela Se hizo pública ¿No? Y todos los medios Pues obviamente Supimos de lo que había sucedido Estuvo en la cárcel Y fue público Pero si por alguna razón Eso se hubiera quedado En cuatro paredes Y esta niña Hubiera salido a decir Es que me pegó Me golpeó Me violentó Y va a la prensa Y le pregunta Al azar Con esos pantalones Y con esas pistolas Se para y dice No hice nada Yo no le pegué Ella está inventando Quiere terminar con mi carrera Porque como lo vemos Con esta actitud que tiene Es capaz de negar Absolutamente todo Es yo creo bipolar Es yo creo bipolar Porque de repente Está sonriendo De repente lo ves Con su tarota De repente quiere hablar Con la prensa De repente sale corriendo ¿Te acuerdas el otro día Que hasta la pobre Nash Se fue espantar A un árbol Por ir atrás de este Ay no Bueno ya Ahora Si es bipolar Oye El azar Es muy sencillo Ahorita ya Hay medicamentos Para todo Y te pueden controlar Pregunta Larry Telch Que ya ves que también Padece de lo mismo Se toman sus medicamentos Y no los curan Jorjito Pero por lo menos Los controlan Porque una persona bipolar En cualquier ratito Te anda dando Un trancazo Que te anda Bueno ya lo vimos Ya lo vimos Entonces peligroso 21,787 Somos Gracias Gracias Y ya que estamos hablando De golpeadores Resulta Filipe Fíjate que El día de ayer En las historias De una Conocida Comunicadora Y actriz De allá De Colombia Presentó Una historia ¿No? Y ella dijo Este Hoy que es 8 de marzo Yo únicamente Voy a postear esto Para que ustedes Vean Lo que Lo que Lo que pienso ¿No? Y entonces sube Este post En el que está Denunciando Que Alex Perea Que es un actor Mexicano Que ha trabajado En varias Varias series Telenovelas Películas En todo ¿No? En varias cosas Pues resulta Tu Filipe Que lo están Acusando De golpeador Mira aquí Tenemos el post Y dice Alex Perea Es un golpeador De mujeres Y un maltratador Hashtag Ni una más Yo te creo Yo te apoyo Y somos una sola voz Si me acercan A la parte de arriba Para el nombre De ella Que no me No me lo grabé Lore García Lore García Fue quien subió Este mensaje Posteriormente Sube un video En sus historias Donde ella cuenta Porque todos Sus seguidores Que tiene Como 300 mil Todos empezaron A decir Andabas con él Él te maltrató ¿Qué pasó? Y todo Entonces ella Subió un video Y dijo A ver Les aclaro Que no fue conmigo A mí no me hizo nada Ni nada Yo lo que estoy haciendo Con este post Es apoyando A una amiga mía Que es la que Sí lo sufrió Resulta que Ella dice Que la amiga De ella Era pareja No sé si vivían Otros Pero era pareja De Alex Perea Y que Y dice Y yo lo vi La manera En que la La dominaba La maltrataba La abusaba Le hacía cantidad De cosas Es la versión Que cuenta ella Lore García Sobre este actor Mexicano Alex Perea Alex no ha salido A decir todavía Nada Hasta que empezamos El programa No sé si ahorita Ya publicó algo Pero Pero es una denuncia Directa Pública No sé Tampoco No dijo Si ya Ya hicieron Alguna denuncia Este Legal Pero Esperemos Que sí Si se ocurrieron Estas cosas Pues con la pena Lo que tengan Que pagar Y mira Otra vez Volvemos a lo mismo Qué pena Porque Porque el tipo Pues está bastante Guapetón Bastante Le encanta el ejercicio Está musculoso Buen cuerpo Todo Oye Filip Puede ser un tipo Bastante Feliz ¿No? Bastante contento Con lo que tienes Y con lo que puedes Y con lo que haces En trabajo Como para andar Violentando mujeres O andar Pasándote listo Con tus parejas Creo yo Pero Fíjate La mayoría La mayoría De los hombres Que son golpeadores Que justamente Jorgito Pues como Hombres Independientemente Si eres chaparrito Alto Gordito Flaquito Somos más Tenemos fuerza ¿No? A diferencia de una mujer La fuerza No se puede comparar ¿No? La energía Que tiene uno Y el vigor A la que tiene una mujer Pero fíjate Que la mayoría De los hombres Que son golpeadores Son tan cobardes Pero tan cobardes Jorgito Que solamente Cuando tienen A una mujer Enfrente Son capaces De levantar la mano De someterlas Y de pegarles Porque si un hombre Otro hombre Se le pone en frente Y se la canta Directo Salen corriendo Se van Porque solamente Son valientes Con quienes Sienten que pueden Tener el poder Y la dominación Con una persona Que esté a su nivel O que lo vean Incluso más fuerte Patitas ¿Para qué te quiero? No se quedan ahí Porque son collones Son cobardes Y desquitan esta frustración Con las más débiles Que en este caso Pues son las mujeres Y no me refiero A que son débiles Emocionalmente ¿No? Físicamente Sus fuerzas Nunca se van a comparar A las de un hombre Y por eso Tú los puedes ver Así todos Mira Bien machotes Tatuadotes ¿Tú crees Filipe Que no podría conseguir Muy buenos personajes Hacerle su carrera Un exitazo Tener una buena mujer Que lo apoye Y que seguramente No conocemos A la amiga De Lore Pero me imagino Debe ser una mujer También muy guapa Guatísima No sé si está en el medio Pero bueno Al final De eso se trata Mira Él es el protagonista De esta serie Sin miedo a la verdad O sea Ha hecho cosas importantes Al final Pero Echar a perder todo Por pasarte de Listo Por tonto O por no atender A lo mejor Un problema psicológico Que traiga Como lo dijimos Del otro Este Pues arruinan su vida Arruinan la vida Y entonces Ahorita este escándalo Empieza Ya que salga la muchachita Y cuente su verdad Y cuente realmente Qué pasó Pues vuelto a saber Qué rumbo va a tomar ¿No? No sabemos Hacia dónde se va a ir Pero Lore Esta chica colombiana Dice que ella vio O sea Que nadie le contó Que nada Y ella lo que está haciendo Es apoyar a su amiga Eso es bueno Ahora Fíjate que Fíjate que cuando hay Este tipo de violencia ¿No? De violencia física Luego muchas veces dicen Es que ¿Por qué no lo denunciaste? Es que pues Tan fácil que era Ir allá Al juzgado A la delegación A donde sea Y denunciar Oye Jorjito Durante muchos años Muchos muchos años Llegaban las mujeres Golpeadas A las autoridades Y que les decían ¿Quién la golpeó? Mi marido Tiene derecho Pues es su mujer ¿No? Vais a su casa Y hágale de comer Y hágale la Lávele la ropa Por eso es que Las mujeres dejaron De repente un día De ir a denunciar ¿Para qué voy? Si denuncio una violación Me van a someter A una cantidad de estudios Que lo que menos quiero Es que manden hurgando Y manden Y hasta se burlaban De ellas Sí, claro Luego les querían Meter mano también Porque como pues Ya les metió mano El marido O el novio O un desconocido Pues yo también Les puedo meter ¿No? Entonces Y eso que dices De por qué hasta ahorita Le está pasando A Sasha Sokol Justamente Le está Porque muchos De los mensajes Que están poniendo Pero por qué hasta ahorita Ya pasaron Más de 30 años Señores Digo Y lo dicen especialistas No lo decimos Ni yo Ni nadie De los que estamos conectados Especialistas Psicólogos Psiquiatras Gente que ha estudiado Estos casos Dice Que los procesos De entendimiento Y de aceptación Para estas personas Que han sufrido Algún tipo de abuso Con violencia O sin violencia Llevan un tiempo ¿No? Que según esto Tú bloqueas Esa vivencia Que pasaste La dejas bloqueada En tu mente Y hay cosas Que ni te acuerdas Pero que te están Haciendo daño Al final Hasta que empiezas Con tus terapias Hasta que empiezas A revivir las cosas Empiezas a sacar Todo esto Y empiezas a darte cuenta Que tanto te está doliendo Entonces Te lleva un tiempo A aceptar Que fuiste víctima Que te hicieron tal cosa Que te dañó De tal forma Que tú Lo aceptaste En algún momento Porque creíste Que quien estaba mal Eras tú O que quien lo provocó Eras tú Es un proceso Que te puede llevar Un año o dos O en el caso De Sasha Treinta y tres años Filipe Y es bien válido En muchos otros casos Toda la vida Jorgito Toda la vida Fíjate Sí, porque hay quien No se atreve a hablar Hay quien nunca Se atreve a hablar Nunca Yo tengo el caso Cercano Muy, muy, muy cercano De una persona Que fíjate Que fue abusada Sexualmente Por dos tipos Cuando esta muchachita Tendría Catorce, trece años Más o menos Dos tipos El papá De esta muchachita Estoy hablando De hace cuarenta años O más No más Yo creo El papá De esta muchachita Muy, muy, muy Pues preocupado Porque decía Es que ya Mi hija va a quedar señalada Este, ya no la voy a poder Casar de blanco Y todo Dijo ¿Qué hago? Que era lo que les preocupaba Y entonces Un amigo de él Del papá De la misma edad Un señor ya grande Le dijo Mira, yo soy viudo ¿No? Pues yo ya envío de Te hago el favor Y te hago el Ahora sí que el paro Como decimos aquí en México Me caso con ella ¿No? Por el civil Porque por la iglesia Ya está manchada Ya no me puedo casar de blanco Ah, sí Te voy a hacer el favor Ah, el favor se lo hizo Bueno Se la entregaron Le dieron A esta muchacha Se casaron Jorjito tuvo Diez hijos ¿No? Esta mujer Todo el tiempo Le pegó La maltrató No le daba de comer La mandaba a trabajar La pobre Mantuvo a sus hijos Bueno Una vida De verdad De esas vidas Tristes Miserables Una vida Miserable Porque a fin de cuentas Para ellos Era la culpable Claro Y todavía La familia De esta muchacha Le decían No te preocupes Mira, ya está viejo Para lo que te va a durar Así le decían Oye, Jorjito No te miento Murió como a los ciento Y cacho de años O sea, le duró Pero años, 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 años Esa gente ¿Para qué la quieren allá arriba? Hay que se quede abajo Exacto Exacto Y nunca habló Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Esa historia se conoce Porque es muy cercana a nosotros Pero así que tú digas Fue, denunció Este sequejo No, no Y seguramente morirá Y nunca va a denunciar Nunca Entonces Por eso es que sí es entendible Que de pronto una mujer Que llega a ser Abusada o violentada Se calle Porque hay un estigma social Porque hay una burla Por parte de las autoridades Porque a final de cuentas Tampoco hacen una investigación Para meter al culpable preso Y porque hay un reclamo No, Philip Lo estamos viendo Que le reclamen Y porque hasta ahora Lo último que quieres Como víctima Es que ahora te vengan a regañar ¿Por qué no denunciaste antes? ¿O por qué no lo hiciste público antes? O sea, hello Bueno Pues de eso vamos a platicar Y tenemos absolutamente Toda la historia Y todo lo que tiene que ver Con la cantidad de porquerías Porquerías Que se hacían en Televisa No sé si todavía se hagan Que no dudaría Pero estas se hacían Y yo se las voy a contar Así que bueno Antes de empezar Vamos a leer unos mensajitos Y ya nos vamos Como hilo de media Porque todo tiene que ver Con Sasha Sokol Y con todos estos productores Mañosos y abusadores Y puercos Así que bueno Betty Calvo dice Gigi Neutron Por tu competencia No te burles Betty A ver otro Basti dice Sasha dijo bien Las dejan muertas en vida Los infelices La verdad La verdad que les cuente Todo lo que vivió Todo lo que vivió Sasha Van a entender muchas cosas Y van a dejar de preguntarse Otras tantas Van a ver ahorita Guadalupe Ponce Velasco Dice ¿Por qué es señalada Por la misma sociedad? Sí hermanita O sea Y muchas veces Por mismas mujeres Filip ¿No? Yo los mensajes que leí De por qué hasta ahora Por mujeres Otras le decían Que bien que le gustaba Que entonces ¿Para qué se quejaba ahora? No, no, no Lees cada mensaje Que dices ¿En serio? De verdad ¿De verdad crees que a ti No te podría pasar A tus hijos O a alguien Cercano a ti ¿Crees que no? Por supuesto Que pasa Moni Cervantes Dice Sí la porquería de sociedad En la que vivimos Híjole Pero ¿Cuántos años Ya llevamos Viviendo en esto Hermanitas? O sea Eso ocurrió En los años Ochentas Ochenta y cinco Por ahí Ya estamos en el Dos mil veintidós Fíjate Y resulta Que Que El tema sigue Rosalía Díaz Pobre mujer Qué vida le tocó Sí hermanita Una vida terrible Y tan bonita Tan talentosa Además Tasha Y ve Uno que se iba a imaginar Cosas ¿No? Claro Es ese fe Dice Cierto Filip A mí me decían Que no dijera Que era divorciada Porque los hombres No me iban a tomar En serio Sí de verdad De verdad Son frases De esos Años Que a todas las mujeres Se los decían Lo mismo Si ya tenían Dieciocho años Ya que Te vas a quedar Solterona Te vas a quedar A vestir santos Apúrate Ya encuentra uno Porque si no Aquí no vas a estar Así decían Edith Valdez Los padres Donde estaban Ahorita les voy a contar Hermanita Ahorita te voy a contar Sorry y más Dice pobre Sasha Por eso Por eso Que quiso esconder Su dolor En las drogas Exactamente Qué horror Dice Lupita Contreras Todavía la sociedad Tacha de cuscas A las niñas abusadas Sí Sí Jorge Todavía desafortunadamente ¿Por qué? Porque mira Una mujer Bueno es más Philip Aunque Aunque las mujeres Decidan Por gusto Porque también hay gusto ¿No? Hay quienes las obligan Hay quienes lo hacen Por necesidad Y hay quienes lo hacen Por mero gusto Aunque fueran prostitutas Aunque hicieran Cualquier cosa También merecen respeto Son mujeres Al final del día Digo respeto Obviamente Que lo hagan por necesidad Pues no encontraron Otra opción Hay que comer Preferible ¿No? Que son Son más decentes A que anduvieran Robando Secuestrando Por lo menos Dicen Me voy a fregar Con mi cuerpo Pero yo Yo le doy de comer A mis hijos Las que las Las pobres mujeres Que las obligan ¿No? Y que desde muy chiquitas Las traen en trata De blancas ¿Te imaginas la vida Que tienen esas pobres mujeres? Filipe Fíjate que hay un Un documental Corjito Que está en Aquí en YouTube Que habla de No me acuerdo del pueblo Del poblado Que es el famosísimo Poblado de los padrotes En Tlaxcala Es todo un pueblo Que se dedica Justamente a la explotación Y a la trata de blancas Y están en contubernio Las mamás Las abuelitas Los tíos Los hermanos Los primos Son familias Finalmente que se dedican A eso No recuerdo el nombre Del lugar Ahí en Tlaxcala Bueno Fíjate Entrevistan a un muchacho Que se alejó De ese mundo Y le preguntaban ¿Cómo haces Para someter a una mujer? O sea Si las enamoras Eso está bien ¿No? Pero en algún momento El amor se le puede acabar A la mujer Y en ese momento Se va a querer ir Y él dijo No Hay una forma muy sencilla Tenemos que embarazarlas Entonces una vez Que ya está embarazada Y que nace su hijo Ya no las presionamos Por ellas Ahora es con el hijo Te quitamos al hijo Matamos al hijo Le hacemos tal cosa Al hijo Y ellas por amor A sus hijos Porque al ratito Ya no es uno Al ratito Ya son dos o tres Se quedan trabajando Con ellas Hacen lo que sea Tienen la manera De dominarlas Claro Papalota Y Tenancingo Es Tenancingo Gracias Omar Este es el De donde está el documental Y entonces Imagínate Uno puede verlas Jorgito Que están en San Pablo Bueno aquí en la Ciudad de México ¿No? En San Pablo En Circunvalación En este En Zul Iván y todo Y muchas veces Uno dice Ay Esas mujeres Que se dedican A la vida galante Pero tú no sabes La historia que hay detrás Y el sufrimiento Que hay detrás No y tú ya viste Hasta el documental Ya sabes la historia Pero casualmente Las autoridades No lo han visto Y no saben la historia Y no saben Ni que existe el pueblo Fíjate nada más Lo que estamos viviendo Edith Guzmán dice Jorgito es verdad Que perdió a su bebé Sasha Ahorita les cuento ya hermanita Ya vámonos Comilo de media Con este tema Soledad Rodríguez dice Lo más seguro Abusó de todos los de Timbiriche Esos tipejos Son más que azúcar Ahorita vamos a platicar Fíjense Resulta que todo esto Que ayer nos sacudió Tremendamente Yo estaba transmitiendo En el en vivo Con Angélica Palacios Ya casi terminábamos Ya estábamos En la recta final Cuando esta chica de Twitter Juan Gabriela Jackson Que estaba conectada Y nos había mandado saludos Y todo lo que tú quieras De repente nos escribe Y nos manda un mensaje Diciendo Vayan al Twitter Al Twitter De Sasha Entonces ahí entré en friega Me puse a buscar Que fíjate Que cuando dijo eso Lo primero que me vino a la mente Fue Luis De Llano Y que será O sea cuando 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 escribió eso Fue lo primero Entonces entré Y efectivamente Todo era relacionado a eso Pero ¿Cómo se desata todo esto? Recordemos que En varias entrevistas De hace años Ya le habían preguntado A Sasha Sokol De este tema De la relación Con Luis De Llano Y ella decía Sí, sí tuve una relación Lo quise mucho Es un tipazo Es un caballero Y lo sigo queriendo mucho Y lo respeto Y ya No hablaba tan a fondo Pero así se la llevaba ¿No? Que ahorita dice gente ¿Y por qué decía esto? Bueno decía Porque quieras que no Seguía Seguía Como dominada ¿No? Como Como En su Lo que hablábamos al principio En su pensamiento Ella seguía pensando Que era una relación normal Y que O sea Fue enamoramiento Y que todo estaba bien Que no había nada de extraño ¿No? Mira la carita de Sasha Ven a Macera Una niña Por un lado Jorgito Está la dominación Que estos tipos Tienen Con estas pequeñitas ¿No? Que además Estas pequeñitas A esa edad No distinguen todavía Entre lo bueno y lo malo Ellas simplemente Se dejan llevar Y por otro lado También está el rollo Del trabajo Porque finalmente Pues Luis de Llano Fue su productor Finalmente Luis de Llano La sacaba en telenovelas Finalmente Luis de Llano Pues era parte importante De su carrera Entonces No y era el productor musical De esos años O sea Él y Marco Flavio Cruz Eran los top De esos años Sí Raúl Velasco Por su lado Era el top En cuanto a la proyección Internacional ¿No? Se manejaban así Bueno Entonces ella por eso Pues disfrazaba la historia ¿No? Por otro lado Luis de Llano Ya había dado Algunas entrevistas En algún momento De lo mismo ¿No? Y él normalizaba La situación Decía que todo estaba bien Que sí Que efectivamente Se habían andado Pero había sido Una relación Que no había durado mucho Algunos les dijo Que un año A otros que quince días A otros que seis meses Nunca coinciden Sus tiempos Nunca coinciden Sus tiempos Sasha sí dijo Desde un principio Duramos cuatro O cinco años Lo que se hizo Sasha para proteger Fue que dijo Que había sido De los dieciséis A los veinte años Eso lo dijo En alguna entrevista Sasha Pero pues obviamente No era verdad Ella lo que Lo que trataba Era de Pues seguramente Como decir Para evitar un escándalo Para evitar un problema Mejor De dieciséis a veinte Ok Bueno El problema es Que justamente En estos últimos días Pues Luis de Llano Andado dando Muchas entrevistas ¿Por qué? Porque empezó Presentó un nuevo libro ¿No? Piense cómo se llama El libro Ni me interesa Este No lo vamos a poner Porque no vamos a promocionar Su porquería Pero nada más Te voy a decir Una cosa Alex Bauer Ex Timbiriche Ahora también Está haciendo Un programa para YouTube De entrevistas ¿No? Y entonces Este Yo La primera entrevista Que hizo Se la hizo Al hijo De Miguel De la Madrid Y no hablaron Casi de política Más bien Hablaban De De cómo había sido Su vida Como hijo De un expresidente De México ¿No? Y cómo había sido Su vida Normal Y luego Cuando llegaron A los pinos Y cómo era todo Y es Estuvo interesante La verdad Y todo bien ¿No? Para Alex misma dijo Yo no tengo ni idea De esto Pero pues lo voy a intentar Bueno No le quedó mal Pero resulta que ahora Que presenta este señor Este A Luis de Llano Empieza presentándolo Como Como El único El irrepetible Luis de Llano El que gracias a él Logramos Hicimos Va 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 Bueno Lo mejor Luis de Llano ¿No? Y empezaron a hablar La entrevista Se fue Alrededor De sus mujeres Pero él habló De las mujeres Con las que En algún momento Se casó O con Con quien Tuvo una relación Ya más seria Y para empezar Se expresa muy mal De las mujeres Porque de una Lejos de decir Pues una relación Que duró tanto tiempo Y estuvo padre Y interesante Y terminó De tal manera No Él dice Pues con la primera Me casé Pero ella Era de Estados Unidos O no sé de dónde Pero era Pues se metía De todo Era bien Pacheca Y toda la cosa Entonces ya mejor La dejé Y se enteró Tres meses después Que nos habíamos Divorciado La otra ¿Cómo vas a decir Una mujer que se metía De todo? O sea Que nos metíamos Así lo dijo Yo creo que hubiera sido Lo correcto Así lo dijo él ¿No? Pero para qué Trabajo Lo correcto Pero ya sabes Para qué dices Ella De la De la otra Dijo No pues sí Yo la quiero mucho Tuvimos dos hijos Este Nos seguimos hablando Las respetando Pero ahora es la mujer De mi tío Me voy a poner una gotita Perdón Otra Después la La otra No que ahora Con la que estoy Que se llama Fabiola Ella sí Eso es espectacular Es única Es irrepetible Y después empieza A hablar de su libro ¿No? Ok Y en el libro Fíjate Alex le dice Oye me llamó la atención Un pensamiento Que pusiste Y se lo lee O no le quita el libro Y empieza a leer el libro Ese señor Empieza a leer el libro Ay no una cosa más fea Que de veras No lo compre Por favor No gasten al otarugo ¿Sabes cómo empieza el libro? ¿Cómo? Nada más dándoles una idea Contando Él muy orgulloso Y muy profesional Estaba yo en mi casa Este muy a gusto Un día no sé qué Y entonces dije Voy a poner mi mesita Voy a cenar rico Voy a poner una botella de vino Unas velitas Todo muy romántico Esto lo otro Y empecé a acomodar todo Y estaba muy lindo No estaba este Yo le dije a mi mujer Que esta noche Vamos a cenar delicioso Y que muy Le íbamos a pasar muy romántico Y todo Pone toda la mesa Ah dice Pero ya que estaba Toda la mesa Y que estaba todo listo Para que estuviéramos Ella y yo solos Resulta con que dije ¿Qué me hace falta? Algo hace falta aquí Algo hace falta ¿Qué será? Y dice Me faltaba Juanita Lo que estás diciendo Marihuana Marihuana pues Por eso le dice Por eso le dice el Juanita Le faltaba Y entonces dice Y entonces pues Ya que agarro Y que voy Y que rápido Y que me la traigo Y que entonces Que hago mi churro Y que empecé a fumar Y que estaba yo bien a gusto Y entonces empecé a pensar A recordar mi vida Y todo Y hasta Alex le dice Y ya andabas en tu viaje Le dice Sí Andaba yo en mi viaje Pensando Analizando Y no sé qué Con mi mujer Y bien a gusto Los dos Y todo Que de repente Oyen el grito de alguien ¿No? Que alguien le gritoneó Y dice ¿Y quién era? Pues era que era mi abuela Que la abuela llegó Y que le hizo Le hizo un escándalo Porque le dijo ¿Cómo te atreves A tener esta casa Toda pestosa? Tú con tanto prestigio Tú con tanto nombre Tú esto Tú lo otro Y de esta casa pestosa Me vas a apestar Los muebles A tu porquería Y ya es Bueno que le puso Una gritoniza ¿Sabes qué pasó después? Que la abuela Se fue bien enojada Me imagino que era su casa O no sé Se fue bien enojada La abuela ¿Sabes qué pasó? ¿Qué? Que Luis de Llano Y la esposa Ay se cagaron de risa Qué divertido Dice Eso es lo que me encanta de ella Que le entra A la diversión A mi diversión A mi estilo De divertirme No, no señor No le entra a la diversión Le entra a las adicciones A sus adicciones Que es diferente Por eso seguramente Pues están a gusto Bueno Eso lo dijo con Alex Va con Jordi Va con Jordi Y también ¿No? Que Jordi Mira Ya o decepción O decepción En primer lugar Yo no sé por qué Está pasando con Jordi Como con TV Notas Que antes tú decías Los acabo de entrevistar Y no me dieron Ninguna nota buena O sea me hablaron De hueva Fueron a TV Notas Horas después Y soltaron un Trancasot ¿No? Sí, sí, sí Claro Porque les aflojaban La pachocha ¿No? El dinero Y entonces a cambio De que dijeran algo Bueno Un buen trancaso Así se manejó TV Notas Por eso se convirtió En la revista De escándalos Más importante De todo México Y después hizo Internacional No por No porque anduvieran Trabajando mucho Esa es la realidad Más bien negociaban bien Y lo negociaba Matilde Obregón Ella no es buena Para sacar exclusivas ¿Cuándo la has visto Que saqué una Después de que ya No está en TV Notas? Nunca Ella es buena Negociando Teniendo el dinero Y diciéndole a la gente Y si no me sacas No me das esto Yo puedo sacar esto Y si no esto Y si no Para eso es buena La señora Bueno El caso es de que Yo no sé si Jordi Les pague o les dé algo Porque Pues casualmente Ahí van y hablan ¿No? De lo que dicen Que no quieren hablar Ahí van y hablan Pero ok Pero tú recordarás Que cuando hizo Lo de Roberto Palazuelos Que lo entrevistó Ahí Roberto Palazuelos Fue donde le dijo No pues Me matamos a dos Uno el gordo ese Que iba llegando Y le dijo Eso Eso que estás haciendo Filipe lo hizo Jordi Pero teniendo a Roberto Palazuelos Enfrente Que le estaba diciendo eso O sea O sea te están confesando Un delito No te puedes reír Jorgito No te puedes reír O sea en ese momento Oye O sea de entrada le dices Y estás consciente Que es un delito De entrada Y estás consciente Que te estás queriendo Lanzar a una gubernatura Y estás diciendo Que mataste a dos personas ¿No? Por poner ejemplos Bueno Ahorita en este caso De Luis de Llano Llega Luis de Llano Empiezan a platicar No sé qué Oye Está el rumor De que De que Si tuviste algo Con Sasha No Si Si estuve con Sasha Una relación Este Pues Que duró como Seis meses Yo me enamoré de ella Este ¿De verdad Te enamoraste de ella? No Pues que sí Ay no Cuéntanos y todo Nunca lo cuestionó ¿Qué edad tenías tú? ¿Qué edad tenía ella? ¿Cómo te puedes enamorar A esa edad Casi cuarentón De enamorarte De una chamaca De catorce años ¿Cómo? ¿Cómo se enamora uno? Todavía le dice Lo que pasa es que ellas En realidad lo que buscaban Era un Una figura paternal A ver Es muy diferente Una figura paternal A un marido Muy diferente Nada tiene que ver Una cosa con otra No Y sobre todo Sabes que mira A lo mejor Mucha gente podría decir Es que agarraron en curva Jordi Yo creo que no Porque esto Era un rumor Que ya se venía manejando Desde los años ochenta Ya se sabía Que esta situación Pudo haber pasado O no pudo haber pasado Entonces cuando Tu entrevistado Te está confirmando Que sí Que efectivamente hubo una relación Yo creo que la primer pregunta ¿Qué edad tenías tú Luis? ¿Qué edad tenía ella? De entrada Porque pues obviamente La siguiente pregunta Hoy eso se llama pedofilia Sí ¿No? ¿Cómo la llamabas En aquellos años? Exacto ¿No? Y no es que le tengas Que echar pleito A tu invitado Ni que tengas Que ponerte Al tu porto Con el invitado Nada más cuestionarlo En lugar de reírte Pero aparte Este señor dice Ay porque Miren Me va a disculpar Este señor Luis de Llano Yo todas las veces Que lo vi en Televisa A él Y a Marco Flavio Cruz Con esa Con esa prepotencia ¿No? Desde el caminar Cómo iban Y cómo gritaban A todo mundo Y cómo pendejeaban A todo mundo Porque así lo hacían Los dos Nunca me cayeron bien Pero además Yo siempre pensé Que Luis de Llano Era súper gay Y Marco Flavio Bueno que le seguía atrás Yo siempre pensé Que eran como un par De hermanas Yo a Fili De verdad te da el look Te da el look Y me lo ha dicho Mucha gente También coincide conmigo Mucha gente coincide En que no entiendo Pues ahora resultó Que es bien mujeriego Bueno Eso no es mi problema Y ese no es mi tema Yo estoy diciendo Lo que a mí siempre Me proyectaron los dos Pero ahora resulta Que era el súper mujeriego Que fue de relación En relación Importante Y grande Pero al mismo tiempo También habla De muchísimas mujeres Que tuvo en su vida A tal grado Que ahí con Jordi Dijo Pasábamos Por el pasillo Del centro de producción Que ahí están pegadas Bueno estaban No sé ahora Pero estaban pegadas Todas las fotos De las grandes Personalidades De Televisa ¿No? Desde los jovencitos Hasta los grandes Los primeros actores Todos Ahí sus fotos Y dice que pasaba Por ahí Iba con alguien Y le decía Mira Esta ya Esta ya Esta ya Esta ya Esta ya Esta ya Y que hizo Jordi Cagarse de risa Otra vez En serio Eso es de caballeros Estar Decirle Esta ya Esta ya Esta ya Esta ya En serio Que me expliquen Porque yo no sé Que es caballerosidad Entonces Que fíjate Que yo creo Que en esta parte Luis de Llano Se quiso hacer El chistosito El galancito El jovencito Exacto Te voy a decir ¿Por qué? Porque justamente Igual vi la La entrevista ¿No? Justamente Estas palabras Que utiliza Luis de Llano Las dijo El burro Van Ranking Hace como 15 años ¿No? En sus buenos tiempos Todavía del burro Van Ranking En una entrevista Y no me acuerdo Con quién fue Pero le preguntaron O sea que si en verdad Era mujeriego Y dijo Mira te voy a platicar algo Dice Ahí en el pasillo De postproducción De Televisa Dice Ya ves que están las fotos Así como lo contaste Dice Entonces Pues a mí me daba pena Dijo el burro Pasar Porque me quedaba yo viendo A las fotos Y yo decía Ya, 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 ya No, dice Es cuando yo me di cuenta Pues que si era tremendo Eso lo comentó El burro Van Ranking Bueno Pero ahí Ahí lo explicó Como que yo decía Esta ya, esta ya Exacto O qué honra ¿No? Ya mejor me voy Yo me lo quedé ¿No? Sí Pero este señor Dice que alguien Con quien pasaba Mira esta ya Esta ya Esta ya Y que la otra persona Le dijo Sí, nomás recuerda Que no fue por chulo Fue porque el poder Que tú tienes O el poder que tú tenías Y el dinero ¿No? Claro Que además es una realidad Pero a mí no me coinciden Tantas mujeres Con tantas mujeres Que también tuvo En su En su O sea De matrimonio Y de todo Quiere decir Que una de infidelidades Y una de cosas Que seguramente pasaron ahí Pero bueno Este tipo de cosas Fue a contarlas Allá con Jordi Y incluso Le preguntó Jordi ¿Qué decía la mamá De Sasha? Y él dijo Era una señora De mente Muy abierta Muy moderna Adelantada A su tiempo Y entonces Ella estaba contenta Y todo Hasta el día Que Sasha No quiso estar conmigo Y ella dijo Ya que se regresa A la casa Y ya se regresó A la casa Sasha Ya Todo bien No Ningún problema Bueno Todo esto Es lo que desata El problema Ahora yo les voy a contar Pero primero Vamos a ver Los mensajes Que puso Sasha Y yo les voy a contar La verdad De toda esta historia Que no es como La dice Luis de Llano Y ahora vamos a entender Por qué Sasha La ha pasado tan mal Y 33 años después Decide hablar Miren Vamos a leer Dice Sasha Sokol Mi familia se enteró Y se volvieron locos Y no era para menos Luis casi me triplicaba La edad Era un año más grande Que mi papá Y tenía la misma edad De mi mamá Fernando Perdón Fernando me desadoptó Literalmente Me desadoptó Al escribir esto El corrector Me da otras opciones Ya que la palabra Desadoptar No existe en el diccionario Esa fue la primera Gran pérdida de mi vida Ahí está A ver Que más Ah es que nos vamos a ir De corrido Dice Para intentar separarnos Mi mamá me sacó De Timbiriche Mandándome a estudiar Fuera del país Abandonar el grupo Fue la segunda pérdida ¿Le subes por favor Marcillo? Por favor Dice Durante largo tiempo Oculté que seguíamos juntos Al cumplir 17 Le dije a mi mamá Que podía seguirle mintiendo O podía perdonarme A la pobre no le quedó De otra que abrirse Pero jamás se sintió cómoda Y fue feliz Cuando poco tiempo después Terminé con él Me costó mucho dejarlo Él era un hombre Poderoso en la industria Mi representante Y mi productor Yo tenía mucho miedo Que al separarnos Mi carrera Se viera lastimada ¿Por qué miente Cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente Que lo que hizo Es un delito Durante toda nuestra relación Yo fui menor de edad Escribo esto llorando Llorando por lo que sucedió Sí Pero llorando también Por lo que sigue sucediendo ¿Cómo habría sido mi vida Si Luis En lugar de meterme en su cama Hubiera hecho Lo que le correspondía Que era cuidarme? Nunca lo sabré Lo que sí sé Es que las cosas Que vives Te marcan para siempre La vida se vive Hacia adelante Pero se entiende Hacia atrás Hoy puedo ver Que esa relación Contaminó De muchas maneras Mi vida Esa relación Terminó hace 33 años Pero hasta hoy Lo que comparto Es que termine Perdón Esa relación Terminó hace 33 años Pero hasta hoy Que lo comparto Es que termina Lo tóxico Que trajo consigo Asumo La parte Que me debe Corresponder Pero ya no puedo Ni debo guardar silencio La vergüenza Y el miedo Nunca deben ser Más grandes Que la verdad Asumo las consecuencias Que puede traer La verdad Le ofrezco disculpas A mi familia Y a Alejandro Mi pareja Por ponerlos nuevamente En una situación Así de incómoda Hablar de esto Me hace sentir Una enorme vergüenza Durante décadas Quise creer Que no mencionarlo Haría que desapareciera Estaba equivocada Si existiera Algún tipo de paz Detrás de compartir Esta historia personal Tan dolorosa Es la de darle fuerza A otras mujeres Para que alcen la voz Si viven En alguna situación De abuso No pienso hablar Más de este tema ¿Por qué hablo De esto ahora? Porque Luis De ya No Hashtag 8M Hashtag 8M 2022 Hashtag Día internacional De la mujer Pues ahí está Todo 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 el mensaje Todo el hilo Que puso Sasha Sokol Y que obviamente Pues está Creo que quedó Muy clarito Lo que está diciendo ¿No? Muy claro Y dice Que todo el tiempo Pues fue menor de edad Si empezó a los 14 años Obviamente Y duró 4 años Por ahí Pues justamente Apenas iba a cumplir La mayoría de edad O la acabaría de cumplir Cuando terminó la relación Nada que ver Ni con los tiempos Que maneja Luis de Llanon Ni con los tiempos Que decía Sasha Para cubrir Lo que estaba pasando ¿No? Bueno ¿Cómo empieza esta historia En realidad? La verdad La verdad es que Obviamente Los timbiriches ¿No? Que en aquel momento Estaban muy chiquitos Pues se la pasaban Todo el día En los ensayos O si nos iban A conciertos Pues iban en bola Todos Iban, venían Se quedaban hoteles Todo lo que Lo que hacían los chamacos Yo incluso les dije Que en alguna ocasión Que yo andaba por ahí Por Televisa Pasé por el salón Donde ellos estaban ensayando Y vi a Paulina Metiéndose de besos Con Al Creo que con Eric No me acuerdo con quién No, no me acuerdo Pero así Me fui Y anduve haciendo Lo que iba a hacer De regreso vengo Me vuelvo a asomar Al salón Y ahora estaba Dándole besos a otro En la boca Estoy hablando de la boca Ya dándole besos Pero pues eran unos chamacos A fin de cuentas Chamacos chiquitos Y además Alguien dice Pues al final Solamente entre ellos Convivían Porque no iban a la escuela Porque no tenían Una vida normal De salirme con mis otros amigos Y de conocer a alguien fuera Pues nomás ellos Entonces entre ellos Se tenían que dar los romances Y se dio el romance De varios Entre ellos El de Sasha Sokol Con Benny Barra ¿No? Ese fue el primer romance Que se da Ya formal Formal Bien de novios Se da ese romance Y dicen Que en aquella época Los dos estaban felices Filipe Estaban muy contentos Su primer amor ¿No? El primer beso La primera relación Ya formal Porque además Benny y Sasha Pues ya estaban Más grandecitos Entonces ya Se sentían los grandes Del grupo ¿No? Entonces bueno Será este romance Pues resulta Que empieza la historia De repente Sasha termina con Benny Y sorpresa Que empieza a andar Con el tío de Benny Que pues era obviamente Luis de Llano ¿No? Y muchos se preguntan ¿Pero cómo pasó? ¿Pero cómo que hicieron Los papás? Ahí les va La mamá de Sasha De repente Pues no estaba Con su papá Creo que Tengo entendido No, de eso no lo tengo Confirmado Para parecer el papá El papá El papá biológico Ya había muerto ¿No? Entonces ella estaba Con su mamá Resulta que Que la mamá En algún momento Conoce a otro hombre Al señor Díaz Barroso ¿No? Entonces se junta con él Se casa con él Él decide Darle el nombre A los hijos Que ya tenía Esta señora Y entonces Ya Sasha Pasa a ser Sasha Díaz Barroso ¿No? Este señor Un alto ejecutivo De Televisa Alto ejecutivo ¿No? Entonces bueno Eso como quiera Tenía una vida Muy placentera Pues la familia Y todo el tema Pero resulta Con que la mamá De Sasha Pues empieza A meterse En el rollo Del alcohol Pero a un nivel Fuertísimo Fuertísimo Cuando Sasha Ya estaba En Timbirich Entonces ¿Qué pasa? Imagínense Nada más Que la mamá De Sasha Llegó el momento En que la tenían Que salir a buscar A las calles Porque la señora Pues estaba Perdida No la llevaban Por ningún lado Ni nada ¿No? A doña Magdalena Pues no No la encontraban Tal cual Filipe Tirada en la calle O deambulando Un nivel De alcoholismo Lamentablemente Muy fuerte Muy fuerte Del que ya no pudo Salir la señora Entonces Por esta parte La mamá Doña Magdalena No la podía cuidar Por otra parte El padrastro Pues él estaba En su trabajo En sus cosas Tampoco podía estar Atrás de Sasha Para estarla cuidando Ahí en lo de Timbirich Entonces bueno Ahí se quedó La situación Casualmente Es de lo que se aprovecha Al parecer Luz de Llano Porque mira Por el lado de Paulina Siempre estuvo al pendiente Susana Dos Amantes Por el lado De Benny Pues estaba Estaba Pues la familia ¿No? Que pues Julissa Estaba Julissa Y todo el mundo Estaban involucrados Ahí toda la familia En el tema Pero Diego Schoening Estaba Marta Zabaleta Que trabajaba Con Luz de Llano Y que además Fue la única Que se le puso Al tú por tú A Luis Que le dijo ¿Cómo te atreves A tener una relación Así De enferma Y de tonta Y de esto Y del otro Y fue Marta Zabaleta Que al final Mandó a volar Las producciones De Luis Y ya no quiso Estar con él Porque para ella Eso era un delito Eso era una porquería Fue la única Para ella Claro Bueno Bueno Y los demás Que estaban Cada uno Tenía como A su papá O alguien De su familia Que los cuidaba Y los protegía La única Desprotegida Totalmente Era Sasha Sokol Y es De la que Se enamora Luis Fíjate nomás Cómo no se enamoró De otra ¿Verdad? Que incluso Años después Paulina Rubio Dijo En una entrevista Dice Antes yo veía Cosas que parecían Normales Ahora que soy Una mayor de edad Que ahora ya soy Una adulta Ahora veo Que en mis tiempos De niñez Se hacían cosas Que no eran normales Y que no estaban Permitidas Y que no deben De ser permitidas Paulina Rubio Lo dijo Fíjate Y Paulina Pues que se andaba Besoqueando Con los chamacos Ahí No Y Paulina Que siempre la vemos Como en el avión Y como tú quieras O sea Pero una cosa Es que entre chamacos Nos besuquemos El otro chamaco De la escuela Y otra cosa Es que venga El maestro O venga Que no Se le dé la gana Quererme meter mano Es totalmente diferente Bueno Empiezan esta relación Ya A escondiditas ¿No? Supuestamente Poco a poco Se empiezan a dar cuenta Y se enteran Y entonces le pregunta El papá y la mamá Sasha ¿Qué tan cierto Es esto que se está diciendo Así y así Asado Sasha les dice Que es verdad ¿No? Que efectivamente ¿Sabes qué fue Lo siguiente que pasó? ¿Qué? Que el señor Díaz Barroso Es lo que dice Sasha Me desadoptó Efectivamente Le dijo ¿Cómo te atreviste A hacer esto? O sea No el problema No fue Luis de Llano El problema No era ir a demandar A Luis de Llano El problema El problema es ¿Por qué tú Sasha Permitiste esto? No Y entonces le quita El apellido Le quita el apellido Y es cuando Sasha Y el apellido Le ayuda a todo Y es cuando Sasha Tiene que adoptar El nombre de Sokol O el apellido Sokol ¿Ok? Quédale su papá Por su parte Su mamá O simplemente Se hace a su lado Los hermanos Le dejan de hablar Porque qué cosas Más perversas Y más terribles Hacía Sasha No Luis de Llano Sasha Bueno Empieza a entrar En un rollo Muy triste Muy de depresión Que no estaba a gusto Imagínate que toda Tu familia Te voltee la cara Pero bueno En fin Total Que de repente Tú te acuerdas Y se deben acordar Todos Que Sasha Pues se anuncia Que ya se va del grupo Porque ya cumplió 15 años Porque es el momento Que se tiene que ir Porque ya están grandes Porque a esa edad Ya no son unos niños Y ya no pueden estar En un grupo musical Así lo manejaban En menudo Lo manejaban En Pimiriche En Parchís En todos los grupos De los ochentas Y de Sasha Pues no fue la novedad Ya llegó a los 15 años Ya se tiene que ir Pues sorpresa hermanitas Sasha Socol No se fue Porque ya tenía 15 años Sasha Socol Se fue de Pimiriche Porque ya estaba embarazada Otro rumor Otro mito Que ha existido Durante mucho tiempo Pues resulta Que fue verdad Sasha Socol Estaba embarazada De Luis Bellano Y por eso Luis Decidió sacarla Del grupo Para evitar Evitar rumores Evitar que se filtre Evitar algo ¿Qué pasó después? Llevaron a Sasha Socol A abortar Y no solo eso Después de eso Sasha Socol Empieza a meterse En el tema De las drogas Y el alcohol Y cayó en un tema De adicción Terrible 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 Pero me estoy enterando Que resulta Que quien le daba La droga ¿Quién creen que era? ¿En serio? Y esto que estoy contando O sea No es un chisme No es un rumor No me lo contó Juan de las Pitas O sea Ayer estuve investigando Todo y lo sé De gente Que estuvo ahí Gente que vio Todo ahí Y que Luis De Llano Sabe que él Le daba la droga A Sasha Socol Siendo una niña Llegó a tal extremo La adicción De Sasha Que la tuvieron Que ir a internar A Estados Unidos Fili Ella ha hablado De este tema De que estuvo internada De que afortunadamente Logró salir Resto y todo ¿Sabes? La llevan a internar Porque este señor Dijo Pues ya llévenla Ya llévenla Porque está muy mal Oye Y pero Pero además Es muy caro el lugar Y todo Ah cuando salga Yo pago Tú crees que pagó Cuando salió Sasha Socol Tampoco lo pagó No lo pagó No lo pagó Luis De Llano Que además Era pareja No no sé Quién lo pagó Pero Luis De Llano No lo pagó Cuando él Mandó a que la internaran Y además Él se supone Que iba a pagar Como pareja De Sasha Pero eso No es todo También Habrá que investigar Por el tema De Marco Flavio Cruz Y no estaba También metido En Fregadera y Media Porque también De los rumores Que corrían Ochentas Noventas Era que tenía Una noviecita Muy chiquita Que también formaba Parte de un grupo musical Marco Flavio Cruz El que estaba Pegadísimo Y estuvo pegadísimo Siempre a Luis De Llano Ese mismo Sí Trabajaron juntos Prácticamente Y seguramente Si les cargamos Algo vamos a encontrar Porque Phillip Si tú me dices Que traes de pareja Alguien de 14 De 13 O de 15 De entrada Te voy a decir Oye Te das cuenta De lo que estás haciendo Te das cuenta De lo que me estás diciendo Y tú Es que yo estoy enamorado Bueno pues gracias Pero yo no quiero Ni toparme contigo Ni revólverme en tus cosas Bye bye Y me voy Eso va a ser una persona Sensata Es lo normal Que haría yo creo Que cualquier persona Jorjito De entrada De entrada Oye Te vas a ir al tambo Eso amerita cárcel ¿Cómo crees que vas a estar Haciendo este tipo De cochinadas? Y como amigo Lo primero que haces Mira Salir corriendo O de verdad A lo mejor Te prestan Te reciben la ayuda A lo mejor Pero si no Por pura seguridad De que a ti No te vayan a embarrar En tanta cochinada Sales corriendo Sales huyendo Claro Finalmente Era un delito Y sigue siendo Un delito ¿No? Pero bueno Él se quedó Hasta el final Y siguió Y siguió Y siguió Y eran bueno Y ve Y cómo se llaman Y ve Y bon y ve Y tú que petaca Inseparables ¿No? Bueno Entonces habrá que escarbarle Por el lado de Marco Flavio Cruz También Porque de que De que debe haber fregadera Debe haber fregadera Ahora alguien preguntaba ¿Con las demás timbiriches Haría algo? Mira Yo hasta donde sé Con las demás timbiriches No Y les repito Porque al final Las mamás Estaban muy metidas ahí Lamentablemente En el caso de Doña Magdalena Pues el alcoholismo No le permitía cuidar A sus hijos Como Dios manda Ese fue el tema Pero bueno Supuestamente Con las demás timbiriches No Pero había otros grupos Había otras cosas Otras producciones Que hacían muchas 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 Pero fíjense Nada más el grado De porquería En Televisa Esto lo sé Por otra persona Que estaba ahí En el lugar Y vio los hechos Y escuchó los hechos Es que Hijo Miren Ahí les va Eran los baños De Televisa Y entonces Resulta Con que Estaban En una transmisión De algo Un domingo De siempre En domingo Y entonces Pues todo mundo Corría Entraba Salía Que se cambiaba Había quien tenía camerino Había quien no tenía camerino En fin Un corredero de gente Todos los domingos Porque Es el programa Más exitoso De Televisa Bueno De repente Están los baños De mujeres Y había varias mujercitas Más o menos De la edad de Sasha Que estaban No sé Ahí sí no sé decirles Si tenía Era menor de edad O ya Estaba más grandecita Pero finalmente Era una muchachita Bueno Sasha ya había salido Del baño Ya estaba lavándose Las manos Y retocándose Preparándose Y todo Porque iba a salir A cantar De sus primeros Discos Bueno Las muchachitas Otras están En el baño ¿No? ¿Quién creen Que entró Al baño Y le dice A Sasha Socol Ya bajándose El cierre Chúpame A grito abierto Pues Raúl Velasco Don Raúl Velasco Don Raúl Velasco El que le tenían Uy Se le ponían Este Derechitos ¿Te acuerdas El que gritoneaba Todo mundo? Porque claro Él era el dueño De la televisión Y que le reconocemos Todo lo que hizo Por la televisión Se lo reconocemos Una cosa es lo que hagas En el trabajo Y otra las porquerías Que te atrevas a hacer Con razón Con razón Jorgito Digo Bien Sasha ¿Te acuerdas Que sigue siendo Hasta el día de hoy? Pero en aquel momento Era un palito Estaba súper Súper Y con esos Atuendos Negros Que se ponía Estaba súper Súper delgada Y muy alta Yo creo que era el tipo De chicas Que le gustaban A este señor Porque acuérdate Que apenas veía A alguien Que estaba un poquito Pasadita de peso Y empezaba a fregarla En el escenario Y en las cámaras Y empezaba Tú estás gorda A las pandoritas ¿Cómo la A Isabel? Siempre le fue Como en Fere Isabel no estaba gorda No Era una mujer normal Claro Además muy guapa Y por eso Ahora que cuentas Esta parte Como que no No nos sorprendo No nos extraña Porque pues Sasha En ese momento Mira nomás la chulada Parte de Sasha Hermosa Y aparte con una figura Bueno Alta Delgadita Con porte Personalidad Híjole Para que la hayan arruinado La vida de esta manera Entra este señor Y le dice eso Esa vulgaridad Aparte a grito abierto No crean que así Yo se los dije en bajito Porque hasta pena me da Porque me siento incómodo De decir eso Pues se los tengo que decir Tal cual Para que entendamos El nivel De porquería Le dice Sasha No ¿Cómo cree? Órale No Es que no Y no quiso En eso Empiezan a salir Las muchachitas Del baño Que este señor Yo creo Se imaginó Que estaba sola Sasha Empiezan a salir Las muchachitas Este señor Se sube El cierre Y se sale Tiene enojado Minutos después ¿Quién creen Que entra al baño? O sea Peor O igual O no sé cómo Como Sergio Andrade Con Gloria Trevi Entró otra vez Luis de Llano Y sabes Qué le dijo A Sasha Le dijo Eres una pendeja Ahora nada más Vas a cantar Dos canciones Ahora resulta Que mandándole A los amiguitos Para que Sigamos triunfando ¿Verdad? Para que yo siga Siendo el productor Exitoso Y no me importa Si tenía Pos años Menor de edad O ya tenía Dieciocho Si tenía Diecinueve O tenía Veinte Esa es una Fregadera Cuando te dices Pareja de alguien No claro Y todavía se atreven A negar El famoso catálogo Si entre ellos mismos Se pasaban A las muchachas Imagínate O sea Cuando Bueno En estas famosas reuniones De empresarios De ejecutivos De publicistas ¿Tú crees Que no se las Pasaban De esa manera? Bueno Todavía lo dudas Bueno Le preguntaron También del catálogo Dijo Si es un catálogo Pero Pero para que Nos mandaran Lo que El elenco Que podíamos Para nuestras Producciones Ya déjense De inventar Ese catálogo Claro que existió Que anduvieron Regenteando A quien se les dio La gana Claro que existió Ahora resulta Que Fíjate Filipe Lo que pasa Ser Después de Treinta años Todos los rumores Que había en aquellos años Todos se están Confirmando ahora Sí ¿Cómo no van a odiar A los youtubers? ¿Cómo no van a odiar A las nuevas generaciones? Si son los que Les están sacando Todos sus trapitos Todas sus porquerías No Y encima de todo Bueno Había que Había que adorarlos Porjito Como los grandes productores Don Raúl Velasco El hacedor de estrellas A costa de que De la dignidad De las chamaquitas A costa de que Mira Las niñas Tienen un sueño Finalmente ellas no son culpables Como tampoco lo fueron En su momento Las de Gloria Trevi Todas las niñas Que llegaron ahí Todo empezó Por el viejo Y por los papás Esa es la realidad Porque las niñas Tenían sus sueños Y ellas ambicionaban Ser artistas Pero para eso Tienen unos padres Que las cuiden Entonces De este lado Es exactamente lo mismo Ni Sasha era culpable Ni todas las niñas Que han sido abusadas Tampoco lo son Porque hay personas Que si se supone Que piensan Que si se supone Que están al pendiente De ellas Y que no lo hicieron Fue lo peor del asunto No Que las tenían que cuidar Ahora si le corresponde Creo yo A este señor Que trabajaba también Con Luis De Llano Y con Marco Flavio Cruz De él Este Fontanedo Este señor Que fue el que dijo Que 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 se prostituía Angélica Rivera Que no lo dudo Por el Por el mentado Este catálogo No lo dudo Pero ahora si También le corresponde Hablar de sus amiguitos Claro Así como vio Angélica Rivera Haciendo tantas cosas Pues seguramente También vio A Sasha Socol Y también vio A las tibiriches Y también vio A las fresas con crema Y también vio A las Garibaldi Y también vio A cantidad de gente Que estaba en conceptos Ahora le vengan A hablar Es el momento De decir las cosas Filip Porque Mira Recordemos Que si no lo hacen Aunque haya pasado Muchos años Corjito Se convierten en cómplices Porque finalmente Pues hay Hay muchos cómplices Gustavo Adolfo Infante Ya salió a decir Yo ya sabía Ya hasta les había preguntado A ver Si Gustavo Les preguntaste años Después en una entrevista Pero resulta que Esa etapa Justamente También te tocó a ti Compatichapoy Patichapoy Otra Mañosa Porque esta señora Por supuesto que sabía Patichapoy estaba metida En esos años En Televisa Estaba con Raúl Velasco Tenía a cargo Todo lo que era Espectáculos Y resulta Que le hizo una investigación Tremenda a Gloria Trevi Pero se le olvidó Entrevistar E investigar Más bien Investigar A Luis Bellano Y sus porquerías Se le olvidó Investigar a Raúl Velasco Y sus porquerías Bueno Y a todos Los que estaban En ese momento De entrada A Sergio Andrade Lo investigó Cuando se le cayó El contrato De Gloria Trevi En Azteca Porque antes Aunque sabía Todas las porquerías Que este señor Hacía Mira Éramos cuates Éramos amiguitos Sí, calladitos Nos vemos más bonitos No, amigo No, está muy chula La chamaca Sí, no pasa nada Bueno Ahí está el nivel El nivel de televisión Que tenemos Por lo menos en México Y esto lamentablemente Pasa en montones Y montones de países Y no es que en el mundo entero Pero por lo menos Yo hablo de México Que es lo que conozco Y este es el nivel De comunicadores Que tenemos De los años Ochentas y noventas Que al día de hoy Son unos hipócritas Falsos Y que ahora se dan Golpes de pecho Y se ofenden Porque la gente En YouTube Contamos verdades Se vienen a espantar Fíjate que en el libro Que publicó Gloria Trevi Del 2000 Ella comenta Que cuando viene Todo el escándalo De Sergio Andrade Con Lucerito Que te acuerdas Aquella golpiza Que le fueron a dar Y todo Que Sergio Andrade Estuvo a punto De perderlo todo En Televisa Porque él era parte El mero mero Ahí en Televisa Y estuvo a punto De perderlo Pero parece entonces Según la versión De Gloria Trevi Es que Sergio Y Patti Que los dos Estaban en Televisa Tenían una amistad Tan 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 cercana Que pues ya sabemos El tipo de amistad Que entonces Sergio Le pide a Patti Que pare todo el rollo Con Raúl Velasco Que por favor Lo perdone Y entonces intercede Este Pati Chapoy Por Sergio Andrade Con Raúl Velasco Y gracias a eso Se paró todo el rollo Entonces cuando Ahí habría que saber Cuál fue el convenio Porque ahorita Ya me hacen pensar Muchas cosas Después de lo que me enteré Ya me hacen pensar Muchas cosas Cuál fue el convenio Para que separara todo Exacto No creo que nada más Porque haya llegado Patti Ay ya no digas nada Raúl Por supuesto que no Si Raúl Velasco También le pone unas Gritonizas Exacto Exacto Entonces que se supone Que cuando Sergio Andrade Y Gloria Pelean con Emilio Emilio Azcárraga Es cuando Pati Chapoy De alguna manera Le cobra el favor A Sergio Y le dice Sabes que Cuando yo te hice el paro Por la Lucerito Ahora mira Yo para quedar bien Con mi patrón Tráetela ¿Cómo le decía? A la muñequita Tráetela para acá Para Azteca Y acá la hacemos Crecer en grande Pero fue el pago De los favores Que se hacían En aquel momento Eso lo contó Gloria En su libro Y friegues Ese Lucerito ¿Verdad? Era también También Lucerito Tenía trece o catorce años Cuando este desgraciado Se la quería llevar También Y entonces A la señora Le valió gorro También Pues claro O sea Esa historia De que Ay yo soy la protectora De las niñas Y todo Si lo hubiera hecho De verdad Jorjito Si lo hubiera hecho De verdad Porque la señora De verdad Siente empatía Por las menores de edad Que todos debemos sentirlo Pues dice uno Bravo señora Qué bueno Qué buen trabajo hizo Pero cuando te das cuenta Que la misma señora Conocía todas esas historias Años atrás Nunca lo dijo Hasta que sus intereses Se vieron afectados Ya es donde dices A ver O sea Eres o no eres Como tú dices De que estamos hablando Exacto Claro Exacto Bueno Pues estamos hablando Finalmente de la empresa Televisa Que también Si les cargamos más Podremos encontrar Montones de mugreros Montones de mugreros Pero ¿Qué creen ¿Qué creen hermanitas? Que resulta que hoy Pues todos Estábamos atentos A ver Qué se iba a decir Sobre esta historia De Sasha Sokol En Televisa Y efectivamente Si se dijo algo Pero les voy a leer Porque no podemos poner Obviamente el video Pero les voy a poner Lo que se dijo Ya lo tenemos ahí En las redes Para quien lo quiera ver Pero cuando vean el video Vean El nerviosismo Que había Las dudas Con las que Hablaba André Legarreta Y luego Marta Figueroa No sabían Si estaban diciendo Bien Si le corrijo Si le quito Si le pongo No sabían Qué hacer Bueno Pues resulta Que dijo André Legarreta Pues un tema Muy fuerte Y muy delicado Lo de Sasha Y Luis Ni siquiera se atreve A decir Sasha Sokol Y Luis de Llano Sasha y Luis Pero bueno Al final Algo positivo Que ha salido Creo yo Con el día De la mujer Es eso Se han fijado Cuántas mujeres Han salido a hablar Aunque hayan vivido Cosas hace muchos años Y bueno Al final Es una catarsis Para ellas Es una denuncia Que también Tiene que servir Para todos Los que somos Padres o mujeres De adolescentes De cualquier edad Para todas las mujeres Siento que la denuncia Al final Es importante Es muy delicado Muy valiente También de su parte Dijo André Legarreta Entra Marta Figueroa Además Aunque hubiera sido Un tema Que en el mundo De los espectáculos Fuera una especie De rumor O secreto a voces No tenía ninguna validez Si Sasha no salía O los protagonistas A decir esto realmente Esto realmente pasó Y esto fue Era solamente un rumor Y se quedaba en eso No todos esos años Que yo no entiendo Para qué es ese comentario Cuánto tiempo tiene Que Sasha ya lo había aceptado Y que Luis de Llano Lo habían aceptado ¿No? Sí Pero nadie le había dicho Pedófilo A Luis de Llano Esa es una realidad Bueno Después dice André Legarreta Y la declaración De Sasha además O sea Lo que hace saber Es que su familia Sabían Estaban enterados Y bueno Eso Hay que estar muy cerca De sus hijos Te abrazamos fuerte Querida Te mandamos un abrazo fuerte Fue lo que dijeron En el programa Hoy Hoy El día de hoy Fíjense En minuto y medio Dedicaron minuto y medio A Sasha Socol Y este escandalazo Que además sucedió Dentro de Televisa Pero la cosa no para ahí Cuando termina el programa Hoy le preguntamos Ahí a André Legarreta Oye Les dijeron Que tuvieran esa línea Los callaron O qué fue lo que pasó Porque minuto y medio Para hablar del tema Pues es nada Y más en Televisa Más en lugar Donde sucedieron las cosas Miren lo que contesta André Legarreta Que por favor No me ayudes Compadre Por parte de los ejecutivos Recibieron ustedes Limitantes Para hablar hoy Del tema Ya que nada más Se dijo como minuto y medio Nada más No en realidad Nada nada Pues es que digo Es una historia De hace mucho tiempo De alguien que Laboraba aquí Hace muchos años Sin embargo Se convirtió En la nota del día hoy Por ser quien Seguramente amor Pero en nuestro caso No fue Nosotros teníamos De invitada A la Guzmán Que en algún punto Bueno pues el programa Estaba más dirigido A dedicarle La mayor parte del tiempo A su presencia Y no sé Si después Se tratará más a punto El tema En este caso Insisto Creo que Es un tema Muy 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 dedicado Y no te queda más Que estar apoyando A quien quieres A quien amas Y bueno pues yo Insisto Sasha Para nosotros Es una persona Muy importante Muy querida Para Erika Como una hermana Entonces Si es una situación Muy dura Muy complicada Que al final Ellos dos Saben Que fue Lo que Lo que vivieron ¿No? Les presento A Cantinflas Porque de veras Como digo No sabía Ni que No sabía Ni que decir Sí No sabía Ni que decir Filipe Nerviosa Sacada de onda Y ahora resulta Que porque como tenían Alejandra Guzmán De invitada Pues mejor le dedicamos El tiempo a Alejandra Guzmán En lugar de hablar De un abuso A una menor de edad Dentro de las instalaciones De Televisa Y fuera de Televisa Fíjate nada más La justificación Tan tonta Yo quisiera saber Y ojalá que nunca pase Pero yo quisiera saber Andrea tiene hijas Y justo muchachitas De esas edades Si les pasara algo Similar a sus hijas Filipe Le dedicaría Minuto y medio Para Minuto y medio Para hablar del tema Nada más así como Es que tenemos Alejandra Guzmán Nada más les voy a contar Esto de mis hijas Y ya ¿En serio? ¿En serio Minimizas una cosa De este tamaño? No Mira Ahí se notó la línea Obviamente ¿No? La productora Tiene que meter esto Meter lo otro Decir Y zafarse del tema Oye Jorgito Luis de Llano Que aparte Hizo toda su carrera En Televisa Toda su carrera Fue uno de los productores Que más telenovelas Hizo programas musicales Todo lo que eran Programas musicales Pues él ¿No? De videos Y de todo eso No estás hablando De un personaje Que trabajó seis meses En Televisa Y de pronto Pues ya se fue a hacer Carrera a otro lado Es un personaje Que hizo toda su trayectoria Ahí Como tal Yo creo que le tienes Que dar esa importancia Así como se la das Para lo bueno Y los reconocimientos Y premios Y todo De la misma manera Yo creo que tienes Que darle la atención En este momento Es más Ellos tienen la forma De a ver señor Sientes aquí Aquí lo queremos Y platique ¿Por qué cambia? Que primero seis meses Que luego cuatro días Que luego doce días Que luego ¿Por qué cambia tantas versiones? Y lo entrevista ¿Sabes qué Guzmán? Pues lo sentimos mucho Pero pues ahí Te esperamos mañana Pero oye Jorjito Dedicarle minuto y medio A un delito Y sobre todo En un día tan cercano Al ocho de marzo Que el día El día internacional De la mujer Creo No, en el día Pues sí Porque todo sucedió En el día Se lo estén comentando Un día después Pues finalmente Pero todo fue consecuencia Del ocho de marzo ¿No? Claro Pero fíjense Nada más Lo que son las cosas Yo la verdad Es que me llegan Muchos mensajes De Instagram Que no sé Cómo se les llama Porque yo no sé Mucho de eso Pero como en privado ¿No? Como Que yo tengo que ir Que tengo que ir Aceptando la solicitud ¿No? Que me mandan Yo no había revisado eso Porque se me olvida Sinceramente Fíjense nada más Resulta que hoy Hoy me meto Y dije Voy a revisar Qué mensajes tengo Y a ver a quién acepto Y qué contesto Y todo De repente me encuentro Un mensaje Un mensaje De estos De privados Que dice Andrea Rodríguez Dije Andrea Rodríguez Lo abro Y entonces Les voy a decir Lo que dice Y ahorita les voy a explicar A qué viene a colación Esta jalada Ellos no le dan tiempo A hablar Obviamente De 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 Sasha Socoli Del delito ¿Verdad? Del pederasta Pero sí le dan tiempo A otras tonterías Me escribió Esta señora Andrea Rodríguez Productora de hoy Fue Como el día 10 de febrero Te digo Lo vi Hoy Un mes después No Perdón Dice Hola ¿Tú eres el productor De los frijoles De Gigi O de Enshock O ese programa De YouTube O eres mejor aún El conductor Señora Usted es una señora Productora Tomes el tiempo De escribir bien Y de ser amable O sea Me choca La gente igualada Que porque es productor Te escribe como quiere Después me dice Me mandó Una historia De algo De cuando Lucía Méndez Salió Que se veía muy mal Del COVID ¿Te acuerdas que dijimos? Se ve muy mal Ojalá que la atiendan Bueno me mandó Y después pone Nos urge hablar contigo Soy Andrea Rodríguez Ya que dijeron Algo muy grave Y falso Sobre nosotros ¿Me das tu número? Gracias Señora Yo no doy así Mi número Usted puede ser La presidenta De Estados Unidos O del mundo entero Yo no doy Número así Hello A mí A mí hábleme Con respeto Primero Preséntese Como Dios manda Y dígame Que quiere Y pídame Mi número Como Dios manda Porque ahí Si ustedes Le dan importancia Pero aparte Jorjito ¿Cuándo Nos metió a nómina? ¿En qué momento Trabajamos para la señora? Primero Para que nos hable así Y segundo Para que venga Con exigencias O sea No Con exigencias Y saben Cuál fue la tontería Porque ya revisé Pues en esos días De que hablamos ¿No? ¿Sabes qué es lo que dijimos Bien grave? ¿Qué? Que trabajan pésimo En hoy Que trabajan pésimo Ahí en Televisa Porque fue lo de Super Holly Lo mismito Como a ella Como a Super Holly Le escribieron Así Pásame tu número Y quiero que venga Y tal día Y no Que allá lo hablamos Eso fue lo que dijimos Bien grave Y bien fuerte Fili Además de que No hemos hablado mucho Ni de Andrea Ni de La Escalona Solamente dijimos Que andaban en TV Azteca Buscando trabajo Cobrando la tanda Fue el único Que dijimos Que tampoco es nada grave Señora Y quiere mi teléfono Pues búsquelo por otro lado Yo No se lo voy a dar A mí no me venga A gritonear A mí no Gritonele a los que les paga Y si le aguantan A mí no Yo no recibo Ni un solo quinto Ya somos Treinta y dos mil Cuarenta y tres Muchísimas gracias 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 Y bueno Siguiendo con este tema Fíjate que Que diferente actitud Benny Barra Digo o sea Se puso de parte de Sasha Dice Benny Y Barra Ah bueno Sasha puso No pienso hablar más De este tema ¿Por qué hablo esto Hasta ahora? Porque Luis de Ya no Y pone sus hashtag Y entonces Benny Le contesta Y pone Benny de ya no Dice Te abrazo Amiga querida Sasha Sokol Siempre Exactamente Ahí está A quien le está dando El lado Pues obviamente A Sasha A ella No Que Luis de ya no Todavía se atrevió a decir A mí Benny Nunca me dijo nada Nunca hablamos de eso Nunca me reclamó nada Pues que me tenía que reclamar Fíjate O sea Un niño De 15 años O 16 Que yo creo que tendría Benny 15 Y Sasha 14 Un niño Que estaba ilusionado Con la noviecita Nueva Y lo que quieras Llega tu tío Y te la baja Fili Por lo que tú quieras De verdad ¿Cree que ¿Cree que no le dolió a Benny? ¿Cree que para Benny Fue una cosa Ay pues ya no anda conmigo Ahora anda con mi tío Que ya está bien viejo ¿Lo pensarías si Benny En serio? No creo Pero para él es todo normal Pero bueno Cambiando de tema Me están informando Algunos abogados Porque se pusieron en contacto Con nosotros varios Nos están informando Que si Sasha quisiera Aunque han pasado ya 33 años de esa historia Sasha podría denunciar A Luis de Llano Podría denunciar Porque a fin de cuentas El abuso empezó Cuando ella tenía 14 años Lo podría hacer Que si Aunque tenga 76 77 años Ahorita Luis Si se comprueba Que todo lo que dijo Lo que dice Sasha Es real Si podría pisar la cárcel Yo no sé si Sasha Lo vaya a querer hacer O no Esa obviamente Es decisión de ella Y de su pareja Que es Alejandro Soberones El dueño de Ocesa Pero además Filip Resulta con que Este También la fiscalía Al ver este Hilo de Sasha También le escribieron Y se pusieron A las órdenes de Sasha Por si quiere darle Seguimiento legal A esta historia Que eso se me hizo Muy bueno Creo que es muy importante Y miren Aquí tenemos El mensaje Que le puso La fiscalía De la Ciudad de México Justo al hilo De Sasha Dice Buen día Deseamos atender La situación Que reporta Sería tan amable De seguir nuestra cuenta Para brindarle atención Vía mensaje directo Si lo toma O no lo toma Sasha Bueno ya repito Es decisión de ella Pero Pero hay esa posibilidad De poderle dar Un seguimiento legal Y mientras A ver que salen Diciendo los demás Yo creo que Bueno Mira Para uno es fácil opinar ¿No? Pero yo creo que Si debería serlo Te voy a decir Porque En aquel tiempo Cuando Sasha Tenía 14 años Quizá ella No estaba consciente De todo lo que Estaba pasando A su alrededor Para ella Lo vivió De una manera Normal Y este señor Se convirtió En un apoyo Para ella No en un apoyo Moral Que era lo que No tenía Con sus papás Cuando ella Empieza a tener Ya la conciencia Ya la conciencia De que en realidad Había estado mal Y se dio cuenta De todo lo que Le lastimó Imagínate tú Perder a su bebé Imagínate tú Haber perdido Su inocencia Aparte de todo Porque independientemente Haber estado en el grupo Donde no tuvieron infancia Todas las adicciones Aparte de que te fregó La vida A ver Te meten las adicciones Para terminar de fregarte En serio Claro Claro Pero treinta y tantos años después Te sigue fregando la vida Oye Todavía lo cuenta Con un orgullo Con un trofeo En la mano De decir Yo la agarré chiquita Yo esto Yo aquello De verdad Es revictimizarla De una manera tan terrible Es nuevamente otra violación Jorgito Otra vez es meterse Porque a lo mejor Ella ya bloqueó A lo mejor Ella ya está en otro En otro asunto Y viene este señor A machacarle Con el tejolote otra vez Todo lo que vivieron Y todo lo que sucedió ¿Qué crees que esté pensando Sasha ahorita? O sea No es nada más Lo que pasó Ah ya sucedió Hace treinta años No Es lo que ahorita La está lastimando otra vez Porque este señor No se cansa Y tan la lastimó Filipe Que provocó este hilo Sí 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 Por eso te digo Que no debería dejar Las cosas así Porque este señor Lo ve como un orgullo Este señor Lo ve como un trofeo Este señor Lo ve como Ay para que todos los hombres Me admiren Y sean como yo No señor Afortunadamente La gran mayoría De los hombres Caballeros Afortunadamente La mayoría de los hombres Que tienen una conciencia De lo que es respetar A una mujer Pero este señor No tiene ni la menor idea De cómo tratar A una menor Que aparte de todo Tan 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 peligroso Y si nos espantábamos Con lo de Sergio Andrade A lo mejor Sasha Es una De muchas 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 Que seguramente Este viejo Este viejo Porque acuérdate La cantidad de grupos Tanto musicales De adolescentes De niños Y de gente ya Este de nuestra edad Que había en esos momentos ¿No? O sea Y que todos pasaban Por ahí Por luz de llano Y pasaban Bueno ¿Te acuerdas La canción De Molotov Philip Del carnal De las estrellas? Sí Esa canción Salió hace nueve O diez años No es de ahorita No es de hace un año Es de hace diez años Póngale Esa canción Decía Hablaba justamente De lo que era Televisa Hace diez años Y entre las cosas Que decía Que si tú quieres Triunfar en la televisión Aunque no tengas talento Aunque no seas bonita Aunque no sé qué Aunque no sé qué Ve y dale aquellas A Luis de Llano Decía sí O a Raúl Velasco Decía sí Y yo en ese momento Pensaba Pues estos se pasan De listos Con Luis de Llano Y con Raúl Velasco Pues como Les dicen esas cosas ¿No? Ahora los entiendo Pero fue hace diez años Mira ahí está Dice Ica Blanco En mil novecientos Noventa y ocho Noventa y ocho Fíjate yo la conocí Hace diez años Eso fue hace Veintitanto Cuatro Veinticuatro años Si quieres salir En televisión Y que un productor Te lleve a la fama Tendrás que acostarte En su cama Es lo que dice Y mencionaba también A Raúl Velasco Mira Y aquí mira Eso hacen otros Dice eso hacen Otros productores Aún hoy en día El Güero Castro Juan Osorio Pedro Damián Y etcétera Y uno que fue De los más famosos Y poderosos Víctor Hugo O'Farrill Ernesto Alonso Con nombres Y muchos más Olvidaba a uno Olvidaba a uno que es Bien Pero con jovencitos Eugenio Cobo Que maneja el CEA Oigan Pero fíjate Filipe Además Después de esto También salió Mauricio Martínez Que vive en Estados Unidos Allá en Nueva York Este actor y cantante Y resulta que también Le echa sus frijoles A Toño Berumen Que dice que también Le metió mano Pero que se lo trompeó Por lo menos Pero lo más delicado Es que ahora Resulta que dice Que Eduardo Verastegui Que ya ves Golpes de pecho Golpes de pecho Por eso me gustan Este Que Eduardo Verastegui Llevó al Vaticano A Toño Berumen Para que Para presentarle Allá al Vaticano Gente honesta Y gente decente Y gente bien Pues por supuesto Pues si yo soy religioso Y soy lo Este Un alma caritativa Mira lo que puso Mauricio Martínez Para que veamos Otra historia Que ya se sabía También desde cuándo Pero pues A los que se nos olvida ¿Verdad? Recordar Dice El mismo año De Operación Triunfo Estudié seis meses En el CEA Un compañero Que sabía Que también cantaba Me presentó A Toño Berumen Pregúntenle Cómo le fue El día Que se le fue la mano En donde no debía A ese cerdo Yo era un adulto De 23 años Y me pude defender Pero cuantos no Claro Y tiene toda la razón Dice Por eso No le creo nada A Verastegui Él sigue en contacto Con Berumen Y se hacen Los de la vela perpetua Toño Hasta trabajó O trabaja Con el Vaticano Pero también tenía Cámaras en el baño Para ver a jóvenes Bañarse A mí nadie A mí nadie me lo cuenta Yo lo vi Con mis propios ojos Ahí está Ahí está Cámaras en los baños Oye Y cómo vas a llevar A un Tipejo De esos mañosos Que se le saben Las historias A Toño Berumen En otro puerco Cómo lo vas a llevar A trabajar Al Vaticano Cuando te das Golpes de pecho Cómo No Pues obviamente Con dinero Baila el perro Ya lo decíamos El otro día Pues ahí está La prueba Seguramente Le pagan bien Al otro Y lleva Los bañosos Para donde sea No lo sé Pero ahí está Otro testimonio De otra historia Y así podemos seguir Y así nos la vamos a pasar Saliendo y saliendo Yo lo que invito Es a todas las personas Que participaron De estos grupos Que ahora ya son Gentes cuarentonas Cincuentonas Y que no se han atrevido Atrévanse Denuncien A quien les haya hecho Lo que les haya hecho Ahí dentro de esa empresa Que era la más fuerte Que era la que tenía Más producciones Y que sabemos Que también tenía Muchísimas porquerías Salgan Háganlo público Atrévanse Y es una manera También de apoyar A Sasha Y decir Es verdad Lo que ella dice Es totalmente cierto A mí también me lo hicieron Porque debe haber Muchísimas historias De ese tamaño Filipe Que sabrá Dios Quién metió a mano A quién Cómo lo hacían Cómo se pasaban Uno a otro Porquería total Pero bueno Pobre Sasha Socol Estamos contigo Sasha No te dejes Y piénsalo Piénsalo Y denuncia Por favor Vamos a leer Mensajitos Hermanitas Por favor Dice Manu Manuetl Dice Anabel Hernández Se vio cobarde Al solo acusar A Ninely Galilea Y no acusar A Azcárraga Y a Salinas Pliego De padrotes Y narcos Bueno a lo mejor Escribe otro libro ¿Va? Puede ser Seguramente En alguno Ya los mencionó Y sabrá Dios Chabelita 2000 Dice Gigi Deberían de hacer Un programa especial De las famosas Que ya han hablado De sus casos particulares Me quedé en shock Y ya son varias Estaría bien hermanita Estaría muy bien Muchas gracias Por decirnos Mari TM Dice Es verdad Hay que cuidar A los niños y niñas Pues sí Sí, sí, sí Es la responsabilidad Más grande Que como padres Hay Novi Fuentes Dice Mi general Quiero un con salsa Por favor Con salsa Hermana Mira nos dice Juan Barragán Dice Yo recuerdo Que Raúl Velasco Puso a Alejandra Balos con vestimenta Transparente Y se le veía De frente Todo el peluche El señor muerto De la risa Con el otro pantón La anunció Todo el programa Pues miren Yo les voy a decir Una cosa De aquella vez Que fuimos a Monterrey Un día que estábamos Comiendo a esta señora Y yo Alejandra Balos Y yo Empezamos a hablar De sus historias Porque al final Me puede caer bien Me puede caer mal Yo le reconozco Que la señora Canta muy bien Que tuvo sus éxitos Y que fue un exitazo En aquellos años también Y era muy bonita Cuando hizo el padre Gallo Era muy bonita La telenovela Me la vente de principio a fin Y todo lo que ustedes Con José José ¿Te acuerdas cuando salía Cuando salía cantando Te quiero La película Pero bueno Ahorita no la soporto Ustedes también lo saben Pero me acuerdo Que en esa comida Me contó cosas En las que estaba involucrado Raúl Velasco Y unas cosas Que pasaron En la oficina De Raúl Te pregúntele Alejandra Balos Seguramente Les va a contar Pero si tuvo Ahí cosas Que no están Nada padres Con Raúl Velasco Trump dice Que buen programa Todos apoyamos A Sasha Muchas gracias Hermanita Si hay que apoyar A las víctimas Porque híjole Debe ser Lo peor Filipe Terrible Claro Claro Darín Naomi Dice Pero porque la fiscalía No se hace presente En otros casos Todos coludos O todos rabones No claro Ellos lo que quieren hacer Es llamar la atención De que se le da Justamente la atención A la ciudadanía Pero si deberían hacerlo En todos los casos Pues ahora había de salir Sergio Mayer Ya ves que le ayuda A las personas Abusadas Ahí está Sasha Y tú desde conocer La historia bien Sergio Pues tú estuviste En Garibaldia Y en Conceptos Con Luis Bellano Ahí entras Apoya Ayuda a Sasha Elia Sánchez Dice Gigi Filipe Para agradecer El buen programa Del día de ayer Con Angélica Palacios El público Los apoyamos Gracias hermanita Que bueno que les gustó Dice por aquí Cristal Cristal Jimmy Dice A Raúl Velasco Le gustaba Entrarle a todo Chicas y chicos Ah eso sí Yo no sé Fierta No lo dudo También eh Lucy No yo no Dice Yo ya no dudo Nada de nadie Filipe Ya lo dije hace mucho Y lo seguiré Yo ya no dudo Nada de nadie Pues sí Dice ya se me durvieron Y eso no era el problema Que fuera Que fuera Ay hermanita Ya párate El problema No es que fuera Bisexual El problema Era el abuso Filipe Claro Claro Ese era el problema Del Zaret Murillo Gracias por tu super Tollo Gracias Y la muñe Mundo Con salsa Gracias por hacer Mi convalecencia Más amena Me encontraron Un tumor En el colon Ay hermanita Te mandamos besitos Échale ganitas ¿Va a estar todo bien? Nada más Haz lo que te digan Los doctores No No dejes de lado Atenderte Y todo va a estar bien Vas a ver Te mando besitos Hermana Con salsa A ver Dice Itzel Dice Pobre de las niñas Y niños Del medio En aquel entonces Ahora entendemos Todos los problemas Y adicciones Que tienen muchos De ellos Con los niños No Hashtag Hashtag Y Luis De ya no Pues sí 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 Justamente Tienes razón Dice Yvonne Martínez Y será cierto Que también Juli se hacía Lo mismo Con Oscar De OV7 Porque él vivía Con ella En su casa Pues este era Otro rumor Que había también En aquellos tiempos De que De que se andaban Ellos dos O no ¿No? Como si fuera Su sugar Este Mami Pero Mami Yo no sé Si sea cierto O no Que Ella decía Que Que lo tenía Como si fuera Su hijo ¿No? Que le daba Un hogar Y lo atendía Y todo Como hijo También digo No No porque uno Sea puerco Todos tienen que ser Puercos Claro También Y digo Si eso es Pues seguramente En algún momento Lo sabremos Pero Oscar Pues nunca Yo que sepa Nunca ha salido A A A confirmar Nada ¿No? Miren Fuimos 32 mil 139 Hermanitas Muchísimas Gracias Gracias Por estar aquí De madre Ardiendo Ay Ustedes Disculparán Pero me Hace Pasar Mucho Coraje Estas Cosas Tan feas Nomás De imaginar A las Pobres Chamaquitas En fin Ya nos Vamos Filip Ah Mira Muchísimas Muchísimas 32 mil 324 Ay Gracias Omar Ya me hiciste el día Hermana González Muchísimas Gracias George Gracias Y gracias A todas A todos ustedes Que miren Nos acompañaron Esta tardecita Pues desafortunadamente Híjole Jorgito Una cosa es hacer corajes Cuando hacen tranzas Una cosa es hacer corajes Por cualquier otra razón Pero cuando hay un abuso Hacia una persona Que no puede defenderse Que no tiene el criterio Creo yo que el coraje va más allá Y creo yo que este tipo de delitos Porque aparte son delitos Ya deben parar Ya las autoridades deben hacer algo Y como papás La responsabilidad es de cuidarlos Hasta su mayoría de edad Y más allá Todavía Oye Uno ya está viejo Y luego todavía Nuestras madres Nuestros padres Andan preguntando ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Con quién estás? ¿A qué hora regresas? Con mayor razón A un jovencito A una jovencita Cuiden mucho a sus chiquillos Cuiden mucho a sus niñas Sobre todo a las niñas Porque Híjole Llevan más las de perder Desafortunadamente Y si pasa algo Denuncien hermanitas No tengan miedo Denuncien Más vale No se esperen como Ginny Hoffman Y es la manera De protegerlas También a las muchachitas O los muchachitos Así que Ustedes denuncien No se dejen Y hacer escándalo Ni modo Pues sí Muchas gracias Jorjito Carvajal Buen provecho Para todas y para todos ustedes Pasen una extraordinaria tarde Hoy vas a tener Pijamada Invitado Pijamada hermanitas En el canal de Con Salsa Voy a estar a las 8 de la noche Con todo Mi espectacular equipo Les voy a contar Unas cosas bien padres Sí, Filipe Y por cierto Alguien me preguntó Aquí en los mensajes Que están pasando Que si no me da miedo Que me demanden O algo así No hermanita No, no me da miedo Si me quieren demandar Por todo lo que dije Hoy que me demanden Lo único que les digo Si tengo que llevar pruebas De todo lo que dije Hoy Pues las llevo Lo que tengo Lo llevo O los testigos Que tengo Los llevo Así que Si me quieren demandar Hágalo Nomás piénsela Tres veces Porque saben Que es verdad Así que a mí No me espantan Muchas gracias Les mando besitos Cuídense mucho Productora Despídete Hermanas Con salsa Ah, no Ese es otro Tú ya estás haciendo Tus ¿Cómo se llama? Tú ya como los mieros No la pases a friar Julius Friegue tú Un bravo Y un con salsa ¿Cuál con salsa? Si yo soy Cerveza Ah, no Cerveza Otro Otro Ay, Dios mío Ya, 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 ya Ya nos vamos Gracias Gracias, hermanita Nos vemos a las ocho Yo los veo a las diez y media Gracias Adiós Adiós Y gracias Fuimos muchísimos ¡Bravo! Un perro